H. X. H. Dios de la elección sistema Shroyo negó con la cabeza levemente y dijo. No, el poder de Wohin no es tan simple. Además, estoy un poco interesado en ese tipo. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para observar su batalla con Wohin. Al escuchar esto, Pakunoda miró a Ayan y prestó más atención a la pelea. No hay muchos tipos que puedan llamar la atención del jefe. ¿El jefe quiere traerlo al grupo? Si puede sobrevivir, podemos considerar familiarizarnos con él. Shroyo sonrió con expresión calculadora. En este momento, Wohin giró la cabeza y miró a Shroyo con una expresión de sorpresa. ¿El jefe está sonriendo? Su mente simple llegó a una extraña conclusión. Debe ser porque aún no he terminado la batalla. Y ahora, el jefe se está riendo de mí. En peleas anteriores, Wohin siempre aplastaba a sus objetivos con su fuerza abrumadora. Era conocido por acabar con sus objetivos rápidamente, pero ahora que se enfrentaba a Ayan, no podía usar completamente su ventaja en fuerza. El tipo parecía predecir cada ataque que lanzaba con facilidad haciéndolo fallar cada golpe. Wohin miró a Ayan con enojo cuando dijo, maldita sea, me pondré serio ahora. De repente, un aura asombrosa rodeó a Wohin como un volcán violento. Sunen era extremadamente poderoso e hizo que Ayan pensara que se enfrentaba a una bestia enojada. Muy atemorizante. No muy atrás, Gon y el anciano sintieron la ferocidad que emanaba Wohin y se sorprendieron bastante. Aunque el anciano no practicaba Nen, podía sentir que Wohin era actualmente más aterrador que una bestia. Gon aún no aprendió a Lio, por lo que no podía ver a Nen alrededor del cuerpo de Wohin, pero sabía que el aura era más fuerte que todo lo que había sentido antes. Ayan, te ayudaré. Gon respiró hondo y reprimió su miedo. Dio un paso adelante para ayudar a Ayan y luchar junto a él. Después de todo, él fue la razón por la que Ayan tuvo que luchar contra Wohin en primer lugar. Si no insistiera en salvar al anciano, Ayan no estaría luchando contra Wohin en este momento. Por lo tanto, Gon sabía que debería pelear con Ayan. Sin embargo, con el aura de Wohin, Gon casi no podía avanzar. Sunen es demasiado poderoso. Gon se sobresaltó, miró fijamente la espalda de Ayan y pensó. Resulta que Ayan estaba luchando contra un oponente tan poderoso, con razón me dijo que no los contactara. El tipo de Nen que estaba usando está cambiando incluso la atmósfera. Probablemente no podría ni siquiera rascarlo. Gon, no vengas, solo quédate con el Capitán Sun, gritó Ayan sin mirar atrás. Enfrentarse a un monstruo como Wohin le impidió relajarse ni por un segundo. De lo contrario, no podría reaccionar ni siquiera con observación Aki. Simultáneamente, el Nen de Ayan explotó fuera de su cuerpo para tratar de igualar a Wohin, pero al comparar los dos, era evidente que Wohin era más fuerte. Alano y el anciano se dio cuenta de la situación, empujó a Gon rápidamente a la timonera y dijo. Pequeño Gon, no te preocupes. Creo que Ayan puede manejarlo. Tenemos que mantenernos alejados, para que no se distraiga. MMM. Gon asintió. Él ya sabía que no era una batalla a la que pudiera unirse, y si lo hiciera, solo agregaría una carga a Ayan. Pero si Ayan no puede manejarlo, estaba listo para ir y dar su vida ayudándolo. Wohin no tenía prisa por atacar. Miró al Nen Ayan que estaba liberando y sonrió con desdén. G. Creo que empezaste a entrenar en Nen durante 3 o 4 años como mucho. Empecé a entrenar hace más de 10 años, así que no eres mi oponente en absoluto. En realidad, la boca de Ayan se curvó en una sonrisa mientras decía sarcásticamente. ¿Has estado entrenando durante tantos años y todavía confías en Nen puro para ganar? Aunque tu Nen es de hecho más fuerte que el mío y es mucho mayor en cantidad que el mío, ciertas variables están en una batalla de Nen. Por eso, la victoria nunca es absoluta. Tome nuestra situación por ejemplo. Incluso si eres más fuerte que yo, solo ganarás si logras golpearme, lo cual todavía no hiciste. Si tu puño no puede tocarme, entonces todo lo que tienes es fuerza bruta que no significa nada en absoluto. Una vena se abultó en la frente de Wohin cuando escuchó el sarcasmo de Ayan y dijo enojado. ¿Crees que puedes escapar de un golpe de poder completo de mí? Se burló y dijo. Veamos cómo intentas evitar mi golpe de poder completo. La expresión de Ayan se volvió seria cuando pensó. ¿Ese idiota finalmente usará un ataque especial? En el programa, Wohin fue un potenciador de primer nivel. Incluso si se enfrentara a cientos de personas, las mataría con sus propias manos. Su Big Bang Impact debería ser su ataque más fuerte, que usó para golpear y destruir a Worm, una de las cuatro Shadow Beas que se encontraba en las profundidades subterráneas junto con una gran porción de tierra en la que se escondía. Es solo un golpe superpoderoso. Jefe, ¿qué va a hacer Wohin? ¿Quieres que lo detenga? Pakunoda no pudo evitar preguntarle a Zroyo. Zroyo negó con la cabeza. No, quiero ver qué le pasa a ese tipo que se enfrenta al Big Bang Impact de Wohin. ¿Seguirá vivo? ¿Cómo morirá? Esto es interesante. Pero, si hacemos eso, seremos eliminados del examen. No importa, el examen de cazador se realiza todos los años, pero no es común encontrar un tipo tan interesante. Al escuchar esto, Pakunoda dejó de hablar y sus ojos se posaron en Ayan y Wohin, al igual que Zroyo. En este momento, Wohin levantó su mano derecha, que estaba apretada, y comenzó a acumular una asombrosa cantidad de aura en ella. Sabía que si el puño de Wohin caía sobre el barco, todo el barco sería destruido. Para entonces, todas las personas en el barco no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Aunque Ayan no se consideraba una buena persona, esta era una batalla entre él y Wohin. Involucrar a transeúntes inocentes no es algo que estuviera dispuesto a hacer, por lo que no permitiría que Wohin destruyera la nave. Ayan sabía que podía evitar el golpe con su observación aquí, pero no estaba dispuesto a ver cómo se destruían cientos de vidas así como así. Así que su único camino era resistir este golpe. Eso. Ayan inhaló y dijo. Solo puedo probar eso. Tan pronto como dijo esto, un aura fría comenzó a irradiar a su alrededor y la temperatura circundante comenzó a descender a un ritmo alarmante. El aire blanco Frosty se extendió desde sus pies, moviéndose directamente hacia Wohin y congelando la superficie de la nave en el proceso. Todos pudieron ver que la superficie de la cubierta se volvía blanca antes de convertirse en una capa cristalina de hielo. Wohin estaba extremadamente sorprendido. El aire frío se arrastró por la cubierta y llegó a sus piernas. El hielo comenzó a formarse a su alrededor rápidamente antes de moverse hacia la parte superior de su cuerpo, tratando de convertirlo en una estatua de hielo. El frío ya invadía el cuerpo de Wohin, lo que lo hizo grumir antes de lanzar su puño directamente hacia Ayan. Sus pies estaban cubiertos de hielo y no podía acercarse a Ayan, por lo que envió directamente su puño para tratar de romper el hielo. Aunque no usó todo su poder, fue al menos el 70% de él. Cuando trató de liberarse, ya era demasiado tarde porque, una vez más, Ayan golpeó rápidamente y su Colt Nen estalló como una tormenta. Wohin sabía que estaba en una mala situación y atacó al hielo con todo lo que tenía. Una gran cantidad de Nen salió disparada de Wohin, rompiendo el hielo que cubría sus pies mientras se abalanzaba sobre Ayan como un tigre. Ayan no tenía miedo al peligro. Confiaba en su observación Aki para evitar todos y cada uno de los golpes que Wohin le enviaba. Sus acciones parecían peligrosas, pero todo estaba dentro de su cálculo. Wohin estaba extremadamente enojado mientras golpeaba sin parar, prometiendo matar a Ayan. Ayan siguió esquivando de izquierda de derecha. Cada ataque fue visto usando su Aki de observación. Wohin finalmente cambió sus ataques saltando en el aire y luego bloqueando a Ayan antes de caer con un Superman Punch. Ayan ya se dio cuenta de esto y tomó medidas para resistir. Creó dos conos de hielo en el aire para detener el ataque de Wohin. ¡Hum! Una hormiga tratando de sacudir un árbol. Wohin resopló con frialdad antes de chocar con los conos de hielo rompiéndolos y continuó hacia Ayan. Cuando Wohin estaba a punto de lograr golpear a Ayan por primera vez, la figura de este último brilló y evitó nuevamente. Auge. Un tercio de la cubierta quedó destruido y las astillas volaron por todas partes. La frente de Ayan estaba cubierta de sudor frío mientras flotaba en el aire. Fue realmente una decisión cercana. Afortunadamente, usó los conos de hielo para reducir el daño o, de lo contrario, todo el barco se habría hundido. Bajar aquí. Wohin rugió mientras saltaba hacia Ayan. Ayan se burló mientras pensaba. ¿Qué cree que está haciendo? Tengo Moonwalk, idiota. Soy superior en el aire. Ayan inmediatamente corrió hacia Wohin, quien se sorprendió por esto. No esperaba que Ayan tomara la iniciativa de acercarse a él, por lo que instantáneamente envió un puñetazo hacia Ayan. La observación de Ayan aquí ya predijo el ataque de Wohin y lo ayudó a evitarlo con su Moonwalk y pateó a Wohin sin piedad. Como estaba en el aire, Wohin bloqueó con su mano cuando su cuerpo comenzó a caer. Ayan predijo que Wohin bloquearía e instantáneamente pateó con su otra pierna que conectó sin problemas. Auge. Wohin fue derribado como una bala de cañón hacia el barco y chocó con dificultad. Ayan no quería que Wohin grabara, por lo que bajó directamente con Moonwalk mientras señalaba con el dedo a Wohin. Instantáneamente, caramba los afilados se formaron en el aire y derribaron a Wohin tan rápido como un rayo. ¡Ah! Un grito de dolor escapó de la boca de Wohin cuando los carámbanos que eran más duros que el acero tocaron su pecho. Miró hacia abajo y vio los carámbanos incrustados en su pecho y sangre saliendo a borbotones de sus heridas. Wohin se sorprendió y exclamó. ¿Qué? ¿Sangre? Alan estaba feliz. Su ataque aterrizó como esperaba. Por supuesto, si un objeto afilado ordinario golpea a Wohin, no hay forma de que pueda penetrar su defensa. Aún así, desde que Ayan agregó el elemento hielo, el poder de penetración del carámbano aumentó inmensamente, e incluso un cuerpo como el acero no sería capaz de resistir. Tsoyo sonrió levemente y dijo. Hizo un buen trabajo rompiendo la defensa de Wohin y lastimándolo. En efecto. Pakunoda sintió lo mismo. El cuerpo de Wohin ni siquiera puede ser lastimado por cohetes. Además del poder físico, los enhancers tenían una ventaja única en la recuperación. Pueden usar NEM para acelerar su recuperación. En este momento, el daño causado por el golpe de Ayan ya se estaba curando. Los órganos vitales de Wohin no sufrieron ningún daño, pero esta lesión hizo que Wohin sintiera vergüenza. Miró a Ayan en el aire y rugió con enojo. Baja aquí. Wohin no tenía forma de volar, y esto significaba, que no podía atrapar a Ayan en absoluto. Incluso si confiara en sus poderosas piernas para saltar sobre Ayan, Ayan tendría el control total de la situación una vez que estuviera allí. Entonces, aunque estaba furioso, no perdió la cabeza y saltó. De repente, un tridente se formó en la mano de Ayan antes de que descendiera en picado hacia Wohin. ¡Maldita sea! Wohin gritó y golpeó con el puño derecho. ¡Auge! La colisión entre el tridente y el golpe envió una onda de choque por toda la nave mientras se paraba algunas olas. ¡Grieta! El tridente no pudo resistir el golpe de Wohin y se rompió al instante. Pero esto hizo que el golpe de Wohin casi se congelara por la energía fría liberada cuando el tridente se rompió. Ayan sintió que su mano se entumecía por la última colisión. Los dos estaban igualados en el último intercambio. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Wohin se abalanzó a gran velocidad hacia Ayan. Ayan se sobresaltó. No esperaba que la velocidad de Wohin aumentara tanto. Ya era demasiado tarde para evitar el golpe de Wohin, y sólo podía intentar resistir devolviéndole el golpe. ¡Auge! Con el ataque frontal, Ayan fue inmediatamente lanzado hacia atrás con gran ferocidad debido a la poderosa fuerza del ataque de Wohin. Este último se aprovechó nato e instantáneamente persiguió a Ayan con todo su poder, inflexible en acabar con él. Ayan se dio cuenta de que estaba en peligro extremo y reaccionó rápidamente formando una enorme pared de hielo frente a él. Tan pronto como se formó la pared de hielo, Wohin la golpeó y la rompió. ¡Auge! Tan pronto como la pared se rompió, pequeños pedazos de hielo parecidos a cristales se esparcieron en el aire. Al mismo tiempo, Ayan golpeó a Wohin con un gancho que aterrizó firmemente en la mandíbula de este último. En ese puñetazo, Ayan aplicó Ryu, que concentra a Nen en cualquier parte del cuerpo. Usó casi el 70% de su Nen en ese golpe, con la esperanza de causar la mayor cantidad de daño. Wohin recibió un golpe tan fuerte que sintió que su mandíbula estaba a punto de partirse, lo que provocó que perdiera el conocimiento por un segundo. Ayan estiró uno de sus brazos y gritó. Congelación. El Colt Neon salió del cuerpo de Ayan y cubrió directamente a Wohin, convirtiéndolo en una estatua de hielo. Eh. Ayan exhaló con fuerza ya que esta era su primera batalla sería en este mundo. No esperaba una élite justo cuando salió de Wale Island. Si no hubiera recibido observation a Kijimon Walk, no tendría ninguna posibilidad frente a alguien como Wohin, incluso si confiaba en Suice. Afortunadamente, después de un poco de lucha, logró congelarlo. Ayan, eres increíble. En realidad congelaste a ese tipo. Gon inmediatamente gritó alegremente. Esto es solo temporal. Alan frunció el ceño. Sabía que no podía congelar por completo a alguien del nivel de Wohin con su poder actual. Al escuchar esto, Gon dijo en estado de shock. Entonces, ¿qué pasa si sale del hielo? Ayan se encogió de hombros y dijo. ¿Qué más puedo hacer? Seguiré congelándolo. Gon se sorprendió. Este método parecía simple y algo estúpido. Pero era lo más práctico. Ya que no puede matar a su oponente, atraparlo fue la mejor solución. Tsoyo y Pakunoda miraron al Wohin congelado y sus rostros cambiaron ligeramente. ¿Qué debemos hacer, jefe? ¿Quieres que vaya y te ayude? Preguntó Pakunoda. Pakunoda estaba a punto de responder, pero escuchó un crujido repentino y vio que las grietas comenzaban a extenderse en el hielo que cubría a Wohin. Retiro. El hielo está a punto de romperse. Ayan se sobresaltó y rápidamente tiró de Gon hacia atrás. En el siguiente instante, resonó una explosión cuando fragmentos de hielo volaron. Wohin actualmente parecía un tigre de nieve atravesando el hielo. Sunen estalló más fuerte que antes. Pero aunque parecía feroz, su respiración era dificultosa y se veía realmente hecho jirones. Wohin rompió el hielo, pero fue algo lento y permitió que la fuerza del frío invadiera su cuerpo. En este momento, estaba tratando de usar Sunen para expulsar el frío de su cuerpo. En este momento, una figura de repente corrió hacia él, y esa figura obviamente era Ayan. Calculó cuando Wohin rompería su hielo, y sabía que luego se dañaría, razón por la cual ahora estaba aprovechando esta oportunidad para atacar. Un carámbano se estrelló contra la cabeza de Wohin, queriendo penetrarla. Wohin se sobresaltó y, sin pensarlo, envió un puñetazo hacia el carámbano en la mano de Ayan. La colisión entre el puño y el carámbano generó una fuerte onda de choque que afortunadamente no destruyó la nave. El poder de Wohin fue suficiente para defenderse del carámbano incluso sin concentrarse. Tan pronto como Ayan notó que su ataque no funcionaba, lanzó una patada como un rayo hacia su pecho. Wohin lo vio, pero su reacción fue más lenta con su cuerpo tan frío y no pudo reaccionar a tiempo. Como resultado, fue enviado a volar. Ayan saltó en el aire con un par de icicle en sus manos, luego usó Moonwalk para lanzarse hacia el Wohin volador como un águila. Wohin se sorprendió y no pudo estabilizarse para enviar un puñetazo. Justo cuando Ayan estaba por encima de Wohin y estaba a punto de acabar con él, una figura apareció frente a él y bloqueó el golpe destinado a Wohin. La pupila de Ayan se encogió. Era Shroyo. Shroyo se paró frente a Ayan, sosteniendo un libro misterioso en su mano izquierda y un escudo con cuernos en su mano derecha, que detuvo los carámbanos. Shroyo abrió la boca y dijo. Si quieres continuar con esta pelea, seré tu oponente. Ayan cerró directamente su mano y se retiró. Sus ojos miraron el libro en la mano de Shroyo con miedo. Ese no era un libro ordinario. Era la habilidad especial de Shroyo, el libro puede robar las habilidades Nean de las personas y se conoce como cazador de habilidades, el secreto de Bandit. Con algunas condiciones, Shroyo podría robar la habilidad Nean y sellarla dentro de ese libro. Y solo puede activar las habilidades robadas cuando tenía el libro en la mano. Ese escudo con cuernos debería ser una de las habilidades robadas de Shroyo. Los ojos de Ayan casi miraron a Shroyo con celos. Usó su ataque más fuerte para matar a Wohin, pero solo una habilidad que tenía en el libro pudo detenerlo sin esfuerzo. La atmósfera en el barco se volvió tensa cuando Ayan solo miró a Shroyo sin relajarse. Podía lidiar con Wohin con su poder actual, pero Shroyo era un asunto completamente diferente. En ese momento, Shroyo abrió la boca y dijo. No te pongas nervioso. No atacaré. Al escuchar esto, Ayan se sorprendió y preguntó. ¿Qué quieres decir? Justo lo que dije, pero por supuesto, si quieres pelear, te acompañaré. Después de decir esto, el escudo de Shroyo desapareció. Al ver esto, Ayan respiró aliviado. Parece que Shroyo realmente no quería pelear. Wohin actualmente terminaba de recuperarse del frío que invadía su cuerpo. Miró a Shroyo y dijo. Jefe, lo siento, lo causé. Ahora, déjame acabar con este chico. Esta vez usaré todo mi poder sin retener nada. La atmósfera una vez más se tensó, mientras el corazón de Ayan se relajaba, una vez más se tensaba. Ver a Wohin listo para pelear una batalla de vida o muerte hizo que Ayan se determinara. Cuando ambos estaban a punto de enfrentarse nuevamente, Shroyo dio un paso adelante entre los dos y dijo débilmente. Esta pelea termina ahora. Wohin se quedó desconcertado. Miró a Shroyo y dijo con un dejo de disgusto. Jefe, dame una razón por la que no debo matar al niño ahora. De lo contrario, no me convencerán. Al escuchar esto, Shroyo miró a Wohin y dijo con seriedad. No tienes ningún tipo de problema con él. No hay necesidad de una pelea sin ninguna razón, ¿verdad? Wohin se sobresaltó y no pudo refutar las palabras de Shroyo. De hecho, ni siquiera tenía ninguna razón para luchar contra Ayan hasta la muerte. La batalla lo puso realmente nervioso y quería desahogar su ira en Ayan. Como Shroyo habló, no iría en contra de las palabras de su líder. Wohin respondió de mala gana con un hum y miró a Ayan, su mirada ya no tenía su arrogancia anterior. Ayan se sorprendió por el aura de Wohin que retrocedió hacia su cuerpo. No esperaba que este tigre tuviera un lado tan obediente. Ayan no pudo evitar mirar a Shroyo con miedo y admiración. Era capaz de contener a este tigre. Incluso puede hacer que obedezca sus órdenes. De hecho, era un maestro. Shroyo miró a Ayan y dijo. Detuve a Wohin. Depende de ti ahora. Al escuchar esto, Ayan se quedó en silencio. Él, por supuesto, no quería pelear contra Wohin en absoluto, y mucho menos una pelea a muerte. Por lo tanto, no tenía ningún intento de matar cuando luchó contra Wohin anteriormente, e incluso este último no liberó ningún intento de matar. Sin embargo, si la lucha continúa, definitivamente se matarán entre ellos. En ese momento, no habrá sólo una pelea normal. Sería una lucha a muerte. Aunque Ayan hubiera muerto si recibiera un fuerte golpe de Wohin, no fue una pelea a muerte. Ahora que Shroyo dio un paso adelante para terminar la pelea, Ayan no tenía motivos para continuar. Pero justo cuando estaba a punto de aceptar, el sistema le dio una nueva opción. 1. Dale la cara a Shroyo y no luches contra Wohin. Recompensa. Aumenta la observación Ayan en un nivel 2. Provoca a Shroyo y haz que se enoje con éxito. Recompensa. Armamento Aki, intermedio. Al ver el armamento intermedio Aki, los ojos de Ayan se iluminaron. Antes de que pudiera ser feliz, vio la condición para obtener esa recompensa e inmediatamente se rindió. Enojar a Shroyo no fue una buena elección en absoluto. Ayan sabía muy bien que si Shroyo quisiera, ahora estaría muerto. Si fuera a provocarlo, sólo estaría buscando la muerte. No quería arriesgar su vida y morir sólo por una recompensa. Instantáneamente, Ayan eligió la primera opción. Timbre. Has elegido la primera opción. Recompensa. Observación Aki aumentada en un nivel. Ayan sintió que su observación Aki mejoraba. Anteriormente, su observación Aki podía darle información, pero ahora podía sentir el peligro con los ojos cerrados e incluso hacer predicciones precisas de los ataques de su enemigo. Es una pena que su pelea con Wohin haya terminado ahora. Debido a la interferencia de Shroyo, Ayan no obtuvo el Ramkiaku. La condición para esa recompensa es derrotar a Wohin. Estrictamente hablando, Ayan no logró hacer eso todavía. Así que el sistema no le dio la recompensa. Sin embargo, sabía que podría conseguir a Ramkiaku otro día, así que no se decepcionó. En este momento, la disputa se resolvió. Shroyo trajo directamente a Pukunoda y Wohin hacia Ayan. Ayan activó instantáneamente su observación Aki solo para estar seguro. Después de su observación, Aki aumentó un nivel. Podía predecir el peligro de manera eficiente ahora. Con su observación Aki, Ayan pudo decir que Shroyo no tenía ninguna hostilidad hacia él, lo que hizo que se relajara un poco. ¿Qué pasa? Shroyo sonrió levemente. ¿Qué tal si nos conocemos? Mi nombre es Shroyo. Después de decir esto, le presentó a Wohin y Pakunoda. Alan se sorprendió. Shroyo dejó en claro que quería hacerse amigo de él, lo cual fue inesperado. Ayan no supo cómo responder. Pero en ese momento, el sistema le dio otra opción, lo cual fue sorprendente. 1. Ignora a Shroyo y trátalo como si no existiera. Recompensa. Aumenta tu reserva de Nean en 3002. Responde a Shroyo y hazte amigo de él. Recompensa. Aumenta el nivel de Monwalk en uno. Ayan se rascó la cabeza cuando esas elecciones lo hicieron dudar sobre qué hacer. Cuando luchó contra Wohin, se dio cuenta de lo escasa que era su reserva de Nean. Entonces, el aumento en la cantidad de Nean que tenía estaba atrayendo. Por supuesto, Monwalk también jugó un papel muy importante en su batalla. Si no lo tuviera, no habría durado tanto. Sin embargo, en general, Ayan cree que lo más importante ahora es aumentar su Nean. ¿En cuanto a hacerse amigo de las arañas? Bueno, Ayan no quería involucrarse en su negocio por ahora. Las arañas eran ladrones bien conocidos con recompensas de nivel a Ayan no quería que lo vieran con criminales buscados en todo el mundo. Inmediatamente, Ayan tomó su propia decisión y miró a Shroyo antes de ignorarlo y caminar directamente hacia Don. Timbre. Ignoraste a Shroyo. Recompensa. Tres mil Nean añadidos a tu reserva. En un instante, el Nean de Ayan se disparó, y el sistema volvió a llenar el Nean consumido de la pelea. Estaba lleno de alegría, pero pensó. No sé qué hará Shroyo ahora. Para ser honesto, ahora quería mirar hacia atrás y ver la expresión de Shroyo después de ignorarlo. Por un momento, Shroyo se quedó atónito. Esta fue la primera vez que alguien realmente lo ignoró. Wohin y Pakunoda eran iguales. No esperaban que Ayan fuera tan desafiante. Después de recuperar sus sentidos, Wohin gritó directamente. Bastardo, detente. Ayan volvió la cabeza con calma y miró a Wohin. ¿Qué pasa? Wohin preguntó con severidad. Nuestro jefe te está hablando y te atreves a ignorarlo. ¿Quién crees que eres? Sea quien sea no te concierne, esa es mi actitud, muérdeme. Ayan estaba mirando a Shroyo para ver su reacción al ser ignorado. Shroyo estaba tranquilo y sumido en sus pensamientos, pero Ayan no podía decir si solo estaba reprimiendo su ira. Era amable en la superficie, pero parecía un raksasa cuando se enojaba. Pero como Shroyo quería hacerse amigo de Ayan, este último sabía que Shroyo no estaría enojado ahora. Como quería hacerse amigo de él, debe tener algo que ganar con Ayan. Y efectivamente fue así. Shroyo levantó la mano para detener a Wohin y le dijo directamente a Ayan. Está bien. Si no quieres conocernos, entonces olvídalo. Ayan sonrió. Parece que eres algo razonable. Luego miró a Wohin para expresar su significado. Wohin, por supuesto, entendió que Ayan se estaba burlando de él. Indirectamente lo llamó irrazonable. Aunque estaba enojado, no hizo ningún movimiento. Shroyo hizo una pausa y luego miró a Ayan. Aunque no quieres ser nuestro amigo, espero que puedas ayudarme con algo. Al escuchar esto, Ayan se sorprendió un poco. No podía pensar en nada que pudiera hacer que el líder de las arañas no pudiera. Pero él todavía preguntó. ¿Qué necesitas? Shroyo explicó de inmediato. Los tres deberíamos haber pasado la prueba como tú, y lo sabes. Pero no esperábamos que el desvergonzado anciano fuera en realidad un examinador contratado por la asociación. No esperábamos que si no respondemos a sus preguntas, seremos eliminados. Wohin tiene un temperamento gruñón. Se enoja fácilmente. Por eso lo amenazó, lo lamento profundamente. Ahora que le salvaste la vida, debería estar muy agradecido contigo, así que espero que puedas llamar a tu favor para que los tres califiquemos para el examen. Así que a eso se trataba. Ayan asintió, pero se burló en su corazón. Si no conociera el verdadero rostro de Shroyo, sería realmente engañado por él. De hecho, dijo que lamentaba que Wohin casi matara al anciano, lo cual fue muy divertido porque él mismo era un demonio. Pero se dio cuenta de que el examen era realmente importante para Shroyo. De lo contrario, no haría tanto esfuerzo para aprobar. Pensando en esto, Ayan dijo con indiferencia. Es realmente una pena. En realidad, ustedes tres son maestros y serían una gran adición a la asociación si aprobaran. Es muy probable que hubieras aprobado el examen y obtenido tu licencia al final. Wohin escuchó a Ayan y resopló. ¿Cómo necesitamos que nos digas eso? Ayan lo miró, lo ignoró, luego se volvió hacia Shroyo y dijo. Aunque eso es cierto, ¿por qué debería ayudarte sin nada que ganar con eso? Shroyo levantó un poco la boca y dijo. Por supuesto, no dejaré que nos ayude sin una compensación. Oh. Ayan levantó las cejas. ¿Qué tipo de compensación? Tal vez lo consideraré si es bueno. Shroyo levantó su dedo índice y dijo. Cien millones. ¿Qué? Alan se sobresaltó. Si pueden ayudarnos, pagaré cien millones. Shroyo sonrió. Cuando Ayan escuchó esto, se sintió atraído por la oferta. Aunque no era una persona codiciosa, cien millones era una cifra astronómica. Si tuviera esa cantidad de dinero, sin mencionar esta vida, no se preocuparía por el dinero durante varias vidas. Por lo tanto, Ayan asintió directamente. Está bien, lo intentaré, pero no sé si puedo ayudarte. Te estamos esperando entonces. Shroyo sonrió. Parecía bastante seguro de que Ayan podría ayudarlos. Ayan se dio la vuelta directamente y entró en Weelouse para encontrar al viejo capitán. El anciano estaba prestando atención a Shroyo y Ayan, pero no podía escuchar su conversación. Entonces, cuando llegó Ayan, preguntó directamente. Ayan, ¿qué te dijeron? Ayan no ocultó nada y dijo. Los tres esperan que pueda pedirles que les den otra oportunidad en el examen. El anciano ya lo adivinó y no se sorprendió. Miró a Ayan con seriedad y dijo. ¿De verdad quieres ayudarlos? Ayan asintió, pero pensó en su cabeza. Por supuesto que los ayudaré, no soy tan rico como para rechazar cien millones, ¿de acuerdo? Pero una expresión seria se dibujó en su rostro cuando dijo. Todos ellos son bastante fuertes. Estoy bastante seguro de que pueden aprobar el examen si les dejas. Un cazador profesional es muy valioso para la asociación, y deberías saberlo mejor que yo, ¿verdad? Por lo tanto, sería una pena eliminarlos de esta manera. El anciano reflexionó un momento antes de decir. Bueno, me salvaste la vida. No tengo por qué reutilizar. Afortunadamente para ellos, todavía no hice el informe al organizador. Los tres están de vuelta en el examen entonces. Al escuchar esto, Ayan se llenó de alegría. Directamente volvió con Chrollo y los demás para contarles la noticia. Gracias, Ayan Chrollo sonrió, pero Ayan se sorprendió cuando Chrollo dijo su nombre. Luego recordó que Gon había gritado su nombre varias veces antes, lo cual probablemente sea la razón por la que Chrollo también lo sabía. Por supuesto, Chrollo no explicó cómo lo supo, sino que cambió de tema. Ayan, sobre los cien millones, te enviaré a alguien con ellos después de que termine el examen. O puede decirme su número de cuenta y transferiré el dinero ahora. Ayan aún no procesaba ninguna cuenta bancaria, y Gon seguía igual, por lo que sólo podía aceptar la primera propuesta. Bueno, espero que no te retrates de tus palabras. Chrollo sonrió y dijo. No te preocupes. Ayan realmente no estaba preocupado de que Chrollo se retractara de sus palabras ya que él era el líder de Geneir Yodan. Y mucho menos cien millones, incluso si fueran mil millones, estaría desconcertado. Si pagará sin problemas o no, ese asunto es para otro momento. En ese momento, el anciano regresó y dijo. Aunque ustedes tres recuperaron su calificación para ser cazadores, todavía necesito preguntarles por qué quieren ser cazadores como antes. Después de decir esto, miró a Ubojin y dijo. Grandullón, tú primero. Ubojin estaba muy molesto por la pregunta del anciano, pero al final respondió. Me llamo Ubojin. Vengo al examen porque hice una apuesta con alguien. Aunque dio su razón, todavía parecía muy arrogante. Su personalidad se puede distinguir con una mirada. Era muy exaltado. Pakunoda luego susurró suavemente. Mi nombre es Pakunoda. Quiero ser cazador para hacer mi trabajo más fácil. Xrollo fue el último. Soy Xrollo Lucifer, quiero conseguir algo, pero primero debo ser un cazador. Cuando dijo algo, su rostro cambió ligeramente como si estuviera emocionado antes de decir. Es algo muy raro, y solo puedo conseguirlo convirtiéndome en cazador. Sus palabras preocuparon a Ayan. No sabía cuál era el motivo del líder de la araña. Debería ser muy raro, de hecho. Después de escuchar sus razones, el anciano dijo. Está bien, ustedes tres también aprobaron. Luego hizo una declaración. Por favor, dejen de pelear, por el momento, la nave ya no puede soportar la destrucción, y si se destruye, ninguno de ustedes podrá participar en el examen. Aunque parecía hablar con todos ellos, sus palabras están destinadas a Ubojin. Después de todo, Ubojin y Ayan estaban peleando antes, y mientras no estuviera ciego, podría decir que la bestia loca fue la que causó la destrucción. Ubojin se dio cuenta de que las palabras eran para él y comenzó a enojarse, pero Chrollo estaba allí y no se atrevió a desobedecer las órdenes de este último. Solo podía soportar esto por ahora. Unas horas más tarde, el barco se acercó al puerto y finalmente atracó. Al mismo tiempo, otros barcos también comenzaron a atracar. Esos barcos fueron contratados por la Asociación de Cazadores para evaluar a los candidatos. Los candidatos que llegan con éxito a este lugar son muy pocos, y algunos de los barcos no tenían ningún candidato aprobado. Solo aquellos que pasaron la evaluación inicial tuvieron la oportunidad de tomar la prueba. Después de bajarse del barco, el anciano entregó a cada uno de los cinco una hoja de guía para la prueba de cazador, que presentaba brevemente las reglas y regulaciones del examen. La hora y lugar aproximado del examen. Después de despedirse del anciano, Adam tomó a Don y se fue. No caminó con Chrollo y los demás. Chrollo, naturalmente, no obligó a Ayan a ir con ellos. Después de todo, todo el mundo es un competidor en el examen UNTER. Cuanto menor sea la competencia en el examen, mayores serán sus posibilidades de aprobar. Por lo tanto, no todos pueden hacer amigos en este examen. Adam no tenía prisa. Después de pasar por Chrollo y los demás, llevó directamente a Don a un café para descansar. Según el guía, Adam reflexionó un poco. El primer examen se llevará a cabo en la ciudad de Zaban, que fue el mismo lugar en el programa. Y el examinador debería ser Satos. La prueba comenzará en 24 horas, lo que significa que necesitan encontrar la ubicación en estas 24 horas. Si pasaban el límite de tiempo, serían eliminados automáticamente. Después de un breve descanso, Adam llevó a Don a tomar un taxi y se dirigió a la ciudad de Zaban. La noche en este lugar era aterradora, ya que no había sonido ni fuente de luz. El taxi se movía normalmente, pero de repente se escuchó un golpe cuando el hombre de mediana edad que conducía gritó de repente. Oh no, golpeé algo. Antes de salir apresuradamente del coche para comprobarlo. Dentro del auto, Adam y Don se miraron cuando notaron una sombra en el camino. Pero ninguno de los dos movió. Simplemente se sentaron dentro del coche en silencio. Podían reaccionar rápidamente a cualquier cosa, por lo que no estaban preocupados. De repente, el grito horrorizado del conductor llegó desde afuera, y luego reinó el silencio. Nada parecía suceder. Sin embargo, el conductor no regresó. Los faros del automóvil eran la única fuente de luz alrededor, pero sólo podían alcanzar unos 10 metros limitados por delante. En ese momento, el auto se sacudió como si algo lo estuviera atacando. Ayan y Don escaparon instantáneamente del auto. Podían ver lo que estaba atacando el coche. En realidad era un hombre pájaro, una bestia alada mágica. Parecían Birman en realidad, porque a excepción de sus alas, sus rasgos eran los de un humano. La única diferencia era su pupila, que parecía extraordinariamente verde. De repente, el hombre pájaro dirigió su mirada hacia Ayan y Don, y su pupila verde brilló en la oscuridad de la noche. Don se sorprendió. ¡Guau! ¿Qué es eso? Es sólo un hombre pájaro. Ayan se calmó rápidamente y se encogió de hombros. El hombre pájaro miró a los dos con ojos brillantes. En la noche oscura, el ambiente era intenso, pero Ayan seguía parado en el mismo lugar sin moverse. Sus ojos se concentraron cuando estaba seguro de que había otra existencia cerca. Aunque la presencia de esa existencia estaba bien escondida, no podía esconderse de la observación aquí de Ayan. Esta presencia estaba oculta detrás del primer Birman cubierto por las alas negras. Los ojos de Ayan se pusieron en blanco cuando le dijo a Gon. Gon, esta vez, tú lidias con esto. Gon asintió y respiró hondo, luego corrió hacia el hombre pájaro. Gon no sabía que otra presencia estaba escondida detrás del hombre pájaro. En ese momento, la persona escondida en la oscuridad se acercó a Gon. Era otro de estos hombres pájaro. La mirada de Gon estaba en el hombre pájaro que volaba en el cielo. No esperaba que apareciera otro. Un momento después, Ayan interfirió y apareció frente a Gon. Auge. Ayan pateó al Birman directamente, mandándolo lejos hasta que se estrelló contra el auto en la carretera. El auto quedó abollado debido al impacto cuando Birman casi vio estrellas bailando sobre su cabeza. Después de lidiar con uno, Ayan miró hacia el segundo Birman que volaba a gran velocidad hacia él. Ayan se burló. Instantáneamente pateó el aire y voló hacia él usando Moonwalk. El hombre pájaro se sorprendió ya que no esperaba que Ayan supiera cómo volar y detectarlo en la oscuridad de la noche. Auge. El hombre pájaro fue pateado al suelo y también chocó contra el automóvil. Ahora el auto estaba completamente arruinado. Los dos hombres pájaro miraron a Ayan con fiereza. Pero cuando lo vieron acercarse, uno de ellos habló con urgencia. Espera Tilde. Gon, al lado, se sorprendió y exclamó. Vaya, puede hablar el lenguaje humano. Ayan estaba relativamente tranquilo porque ya sabía que no era exactamente lo que parecía. Había algo extraño en cómo estas criaturas aparecían aquí sin motivo alguno. Ayan no quería pensar mucho en eso, así que preguntó directamente. ¿Quién eres? El hombre pájaro dijo. Somos Kiriko viviendo en la montaña cercana. Somos reclutados por la Asociación de Cazadores para expiar nuestras malas acciones. Este camino está en el camino a la ciudad de Zaban. Estamos aquí para evaluar a los candidatos. De modo que... Ayan asintió. Gon preguntó. ¿Dónde está el conductor? Lo asustamos. Respondió Kiriko. Al escuchar esto, Ayan dijo solemnemente. Ahora, nuestro conductor es llevado por usted y el automóvil está destruido, seguramente tiene una manera de llevarnos a nuestro destino, ¿verdad? El Kiriko asintió directamente. Sí, también servimos como guías. Ya que nos derrotó fácilmente, está calificado para ir al lugar del examen. Ahora, permítanos llevarlo a la ubicación del primer examen en la ciudad de Zaban. Ayan y Gon no dijeron nada. Inmediatamente, los Kiriko tomaron a Ayan y Gon y volaron por los aires hacia el Benue. Con enormes alas unidas a sus espaldas, volaron en el cielo nocturno a una velocidad asombrosa. Menos de dos horas después, Ayan y Gon llegaron con éxito a la ciudad de Zaban y, con la guía de Kiriko, encontraron la entrada al lugar del examen. Era una entrada oculta dentro de un restaurante. Después de tomar el ascensor para bajar, llegaron a un pasaje subterráneo colosal. Fue un pasaje profundo y muy largo. Cuando llegaron Ayan y Gon, ya había cientos de candidatos allí. Un hombre delgado pasó repartiendo chapas numeradas a los cientos de candidatos presentes. Ayan recibió el número 123 mientras que Gon recibió el número 223. Estaban tan separados porque los números en las insignias estaban al azar. Ayan puso la insignia en su pecho mientras comenzaba a mirar a los candidatos. Esta es la sede del primer examen, lo que significa que todos los candidatos que aprobaron la selección están presentes aquí. Si Kurapika, Leorio y Kiyua participaron en el examen de este año, deberían estar aquí. Por supuesto, Ayan no quería hacerse amigo de ellos. Solo quería ver a estos tipos. Sin embargo, después de escanear a todos los presentes, Ayan no los vio. Solo había dos posibilidades para esto. La primera es porque no tomaron este examen. La segunda es porque todavía no encontraron este lugar. Había unas 10 horas antes del límite de tiempo. En este momento, Ayan vio a alguien llamativo. Era un tipo cabeza gorda. Esta persona era Tompa, el autoproclamado triturador de novatos. Hola, soy Tompa. Mientras decía esto, Tompa estiró su mano. Sus intenciones eran claras. Quería conocer a Ayan y Gon y hacerse amigo de ellos. Gon no lo pensó y directa y estúpidamente estiró la mano y dijo, Hola, soy Gon. Tompa sonrió y extendió su mano hacia Ayan. Ayan no quería hablar con este tipo, pero de repente pensó en algo. Esta fue la mejor oportunidad para usar la mano de Grimm. Fue la primera habilidad que obtuvo cuando transmigró al mundo un ter décimo un ter. Ahora era la mejor oportunidad para cosechar la suerte de alguien, y Tompa era el mejor sujeto de prueba. Su Grimsham puede cosechar cualquier tipo de suerte, ya sea fortuna, mala suerte, suerte en las relaciones, suerte en la carrera, desgracia, etc. La desventaja de esta habilidad es cosechar mala suerte de los demás. Por lo que Ayan sabe, Tompa reprobó el examen docenas de veces. Estaba ansioso por recibir su mala suerte. Pero no importaba. Todavía tenía que intentarlo. Después de todo, esta habilidad puede ser útil, dependiendo de su efecto. Hay cinco condiciones para activar la habilidad mano de Grimm. 1. La mano del usuario debe tocar cualquier parte del cuerpo del objetivo durante cinco segundos completos. 2. El usuario debe conocer el nombre del objetivo. 3. Solo se puede usar una mano, ya sea derecha o izquierda, para esta habilidad. 4. Cuando se activa esta habilidad, el usuario entrará en un estado vulnerable. Neon no se puede utilizar. 5. Esta habilidad solo se puede usar una vez al día y en un objetivo durante su vida. Tan pronto como Ayan recitó las condiciones, estiró la mano y sonrió levemente a Tompa. Hola, soy Ayan. Tompa sonrió con ingenuidad y se dispuso a retirar la mano, pero Ayan no la soltó. Se activó la mano de Grimm. Ayan cumplió las condiciones segunda, tercera, cuarta y quinta. Lo que queda es la primera condición, que es tocar el cuerpo del objetivo durante cinco segundos. En este momento, Ayan estaba secretamente contando en su corazón. 5. 4. 3. 2. 1. Pasaron los cinco segundos y Ayan retiró directamente su mano. Tompa miró a Ayan extrañamente y dijo. Hermano, es solo un apretón de manos, no hay necesidad de apasionarse, ¿verdad? Disculpe, mi mano se acaba de acalambrar. Ayan se rió. Por supuesto, Tompa no le creyó, pero no dijo nada al respecto. Ayan dejó de prestar atención a Tompa porque de repente vio una gran mano que salía del vacío hacia Tompa. Tompa no pareció darse cuenta de esto. La mano atravesó a Tompa y en su interior apareció un orbe de luz dorada. La luz dorada representa la fortuna. Ayan estaba encantado. Estaba bastante satisfecho con obtener esto desde la primera vez que usó la mano de Grimm. Si tienes fortuna, harás dinero. Ya sea que estuviera haciendo negocios y comprando boletos de lotería, seguramente obtendrá dinero de ello. La fortuna de Tompa fue robada por Ayan. Ahora nunca obtendría dinero de nada. No importa lo que haga, sería una suerte para él tener algo para comer de ahora en adelante. En ese momento, Tompa sacó dos latas de bebida de su mochila y le entregó una lata de goni Ayan. Este es un jugo de mi ciudad natal. Tiene un sabor dulce y delicioso. Debes tener sed por el viaje, ¿verdad? Toma, tómate uno. Tompa los miró con una sonrisa tonta. Las personas que no lo conocían pensarían que era sincero. Una mueca apareció en la comisura de la boca de Ayan cuando supo que Tompa era el triturador de novatos. Utiliza todos los métodos para eliminar a los recién llegados. Si beben ese jugo, probablemente pasarán los próximos dos días en el baño. ¿Por qué no bebes? Preguntó Tompa. Ayan estuvo a punto de responder, pero el sistema lo interrumpió. Timbre. Por favor, haga una elección. 1. Bebe el jugo laxante de Tompa. Recompensa. Una gran espada que puede cortar acero como si fuera barro. 2. Haz que Tompa beba su jugo laxante. Recompensa. Cofre del tesoro misterioso X1. Ayan instantáneamente eligió la segunda opción sin dudarlo. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Quieres que beba laxante de buena gana? En cuanto a la recompensa por la primera elección, no fue nada atractiva. Por el contrario, estaba más interesado en el cofre del tesoro misterioso. También dio la casualidad de que quería ponerle las cosas difíciles a Tompa, a ver si se atrevía a beber su propio zumo o no. Si no se atrevía a beberlo, entonces tendría una razón para obligarlo a beberlo. De cualquier manera, Tompa lo beberá. Ayan de repente abrió la boca y dijo. Tompa-san, ¿tu jugo es realmente bueno? Por supuesto, no hay problema con eso. Tompa sonrió, pero su respuesta llegó demasiado rápido. Una mueca apareció en la boca de Ayan cuando dijo. Si ese es el caso, ¿qué tal si tomas un sorbo primero? Tompa parecía avergonzado porque no esperaba que Ayan dijera eso. Él mismo puso un poderoso laxante en el jugo, y la gente común necesitaría tres días y tres noches para recuperarse. Afortunadamente, trajo el antídoto. Para hacer a Ayan y Gon, Tompa apretó los dientes y tomó un sorbo del jugo. Mira, no hay ningún problema en absoluto, ¿verdad? Tompa se limpió la comisura de los labios y sonrió. Bueno, eso parece. Ayan asintió. Al mismo tiempo, apareció el aviso del sistema. Timbre. Hiciste con éxito que Tompa bebiera su propio jugo laxante. Has sido premiado. Cofre del tesoro misterioso X1. Ayan no abrió la caja del tesoro inmediatamente. En cambio, lo mantuvo en el sistema para más tarde. Además, no era el momento de mirar el cofre del tesoro ahora. Al ver que Ayan no respondía, Tompa de repente se sintió engañado y gritó. Me lo bebí todo, ¿por qué no bebés? Ayan estaba a punto de responder, pero de repente, notó algo en la distancia. Vio a Xrollo, Wohin y Pakunoda llegando al lugar. Le dijo a Tompa casualmente. Tompa-san, ¿ves a esas tres personas? Parecen sedientos. ¿Por qué no vas a darles jugo? Tompa miró y vio que Xrollo y los demás eran caras nuevas e inmediatamente se acercó. En cuanto a conseguir que Ayan bebiera, se dio por vencido. Después de un tiempo, Ayan vio a Wohin tomar el jugo de Tompa y beberlo fácilmente. En cuanto a Xrollo y Pakunoda, simplemente ignoraron a Tompa desde el momento en que se les acercó. Una lata, dos latas, tres latas, Wohin bebió algunas latas como si tuviera mucha sed. Estaba bastante en forma físicamente y los laxantes no le hacían efecto. Tompa se quedó estupefacto. No creía que el mundo tuviera tales monstruos. Tompa era como un payaso a los ojos de Ayan. Esperaba que Wohin le diera una lección a Tompa, pero Wohin parecía estar disfrutando de la bebida. Al volver a mirar, Ayan descubrió que Tompa se alejó de Wohin para hablar con Kid de cabello plateado. Tompa estaba hablando con Killua, que tenía un pie en su patineta y estaba apoyado contra la pared, y también le dio su bebida. Una sonrisa traicionera apareció en el rostro de Tompa, ya que podía imaginarse a Killua en el baño durante tres días seguidos. Sin embargo, cuando vio a Killua bebiendo una lata después de los demás, su rostro se puso rígido. Fue la misma situación con Wohin. Killua simplemente bebió el jugo como si no hubiera nada en él. Tompa estaba a punto de llorar. ¿Por qué tantos monstruos se unieron al examen este año? Incluso un muchacho joven es un bicho raro. Tompa pensó. Wohin y Killua sabían que el jugo contenía algo extraño, pero confiaban en sus cuerpos y tenían sed, por lo que lo ignoraron y lo bebieron con gusto. Alan estaba prestando atención a Tompa, y después de ver a Killua y Wohin casi torturándolo sin siquiera darse cuenta, estaba feliz. Miró a Tompa juguetonamente mientras este último buscaba a otras presas. No mucho después, cuatro candidatos más llegaron al lugar del examen. El primero era un tipo alto con extrañas agujas clavadas en la cara y se veía aterrador. Alan lo reconoció al instante. Era el hermano mayor de Killua, Iyumi Zoldik. Agujas especiales clavadas en la cara de Iyumi para cambiar su apariencia. Es bastante guapo sin esas agujas. Participó en este examen para seguir a su hermano pequeño Killua. Iyumi, que estaba mirando a su hermano, miró a Tompa que se acercaba y dijo. ¿Hay algún problema? La sangre de Tompa casi se congeló cuando su cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Detuvo directamente cualquier pensamiento sobre engañar a este tipo y dijo. No, está bien. Adam siguió su mirada y vio a Tompa acercándose a un tipo atrevido que estaba haciendo flexiones. Este tipo calvo tenía un excelente rasgo facial y un par de ojos agudos. Era Anzo, un ninja. Estaba bastante alerta y rechazó el jugo de Tompa. Tompa una vez más comenzó su búsqueda, y sus ojos se posaron en otras dos personas. Una persona que vestía un traje azul, era alto, delgado y usaba anteojos de sol. La otra persona tenía el pelo corto y rubio. Eran Leorio y Curapica. Los dos caminaron de cerca ya que obviamente se conocían. Cuando Tompa se acercó a ellos, estaban atentos. Tompa lo intentó varias veces, pero no pudo lograr que aceptaran su jugo. Se sentía realmente deprimido. Realmente no esperaba que los recién llegados este año fueran tan difíciles de tratar. La boca de Ayan se levantó ligeramente mientras disfrutaba de la desgracia de Tompa. Pero ahora, está más interesado en el examen y lo que traerá. Iyumi, Kiyua, Anzo, Leorio, Curapica y muchos otros del programa aparecieron ahora. Además, Chroyo, Pakunoda y Uojin también estaban aquí. Este examen será muy interesante. En ese momento, alguien pareció gritar como si fuera un gran masacrado. Ayan miró hacia atrás y vio a alguien en el suelo gritando de dolor mientras docenas de naipes estaban incrustados en su cuerpo. Sus heridas no fueron fatales, y el que lo golpeó obviamente solo quería darle una lección. Frente a él estaba un hombre alto. La cara de este hombre tenía un tatuaje en forma de lágrima en la mejilla izquierda y uno en forma de estrella en la mejilla derecha. Su cabello estaba erecto y apuntando hacia atrás. Sostenía naipes en su mano mientras una expresión juguetona aparecía en su rostro. Obviamente, él fue quien lastimó a la persona en el suelo. Muchos ojos se posaron en él, pero a él no parecía importarle en absoluto. En cambio, miró al tipo herido y dijo «Ten cuidado la próxima vez. Tienes que disculparte cuando te topas con alguien». Los espectadores de repente se dieron cuenta de que el hombre en el suelo se topó con ese tipo y no se disculpó, lo que lo obligó a tomar represalias. Pero no fue excesivo herirlo tanto solo porque se topó contigo. Adam miró fijamente al hombre antes de desviar la mirada y se burló con un pensamiento. Incluso Isoka está aquí, parece que el examen de este año es realmente interesante. El número de candidatos aumentó con el paso del tiempo, y durante este tiempo, Adam notó que pon su hipocle. Tuvieron pequeñas partes en el examen, pero fueron algo interesantes. Pocle es promedio, pero con un poco de suerte, se convirtió en un cazador profesional. En el arco de la hormiga quimera en el programa, Pocle y Ponzu descubrieron la hormiga quimera y querían denunciarlos, pero esta vez no tuvieron suerte y se los comieron. Eran el tragédico de la serie Hunter X Hunter. Aparecieron todos los personajes, y sin importar si eran fuertes o débiles, Adam los recordaba. Después de largas 24 horas, apareció un hombre que vestía un abrigo oscuro adornado con una corbata roja. Tenía el cabello lavanda rizado en la punta y ojos azules, así como una barbilla puntiaguda. Su característica más distintiva es su bigote y la falta de boca. Esta persona es Atox, el examinador de esta parte del examen. Miró a los examinados con sorpresa y dijo, parece que esta prueba es bastante animada. El primer examen fue muy simple. Todo lo que tenían que hacer era seguir a Atox a través del pasaje y llegar al segundo examen. Muchos examinados siguieron aturdidos a Atox. El largo trayecto sin final a la vista aumenta la presión psicológica sobre su mente. Lo que parecía una simple prueba era en realidad una prueba de fuerza y resistencia física y fortaleza mental. Solo unas pocas personas estaban realmente relajadas como si no sintieran ninguna presión. El número total de candidatos en el primer examen fue de 639, pero antes de que comenzara el examen, Tompa se fue debido a la depresión. Entonces, el número oficial de personas es 638. Adam dirigió a Don y siguió a los candidatos sin demora. Después de todo, no había necesidad de apresurarse y completar el examen. Solo tenía que seguirlo por detrás. Mientras corrían, Adam sintió que los candidatos frente a él aceleraban. Sabía que Atox se estaba moviendo más rápido. Así que los candidatos no tuvieron más remedio que acelerar también. En ese momento, apareció otra opción del sistema frente a Ayan. Timbre. Por favor elige. 1. Cruza el pasaje a tu mayor velocidad y llega al primero. Recompensa. Aumenta la cantidad de Nen en 2002. Cruza el pasaje a tu velocidad más rápida y llega al primero mientras eliminas a 50 candidatos usando métodos razonables. Recompensa. Conquistador aquí, o asoco aquí principiante. Ayan estaba encantado. No pensó que Conqueror aquí aparecería ahora. Las recompensas eran cada vez más avanzadas a medida que pasaba el tiempo. Sin dudarlo, Ayan eligió directamente la segunda opción. La recompensa no se otorga de inmediato, ya que necesitaba eliminar a 50 candidatos mientras llegaba a la meta lo más rápido posible. Ayan no tenía prisa. Con su habilidad actual, no fue difícil terminar esta tarea. Por supuesto, podría hacerlo si Uojin no compite con él. Sabía que tres personas aquí podrían impedirle ser el primero. Chroyo, Uojin, Isoka y Yumi, el hermano de Kinyua. Estos cuatro son usuarios de Nen de primera clase, practicaron Nen durante mucho tiempo y no será fácil competir con ellos. En cuanto a Kinyua, Anzou y Kurapika, a Ayan no le importaba en absoluto. Porque todos ellos todavía no aprendieron su Nen, y su verdadero potencial estaba enterrado en lo profundo de sus cuerpos. Por lo tanto, debe tener cuidado con los primeros cuatro. Ayan necesitaba superarlos a todos y llegar a la meta lo más rápido posible. Ayan miró a Gon a su lado y dijo. Gon, aceleraré, trataré de mantener el ritmo. Gon asintió. Está bien. Ayan aceleró directamente. Después de un tiempo, Ayan ya pasó la mitad de los candidatos. Ayan pasó como una ráfaga de viento entre ellos. Guau, ten cuidado, bastardo. Cuando Ayan pasó junto a Kurapika y Leorio, este último se sorprendió y casi se cae. Leorio maldijo cuando estaba listo para alcanzar a Ayan, pero este último ya había desaparecido de su vista. Kurapika miró la espalda de Ayan, desapareciendo, y dijo. Ríndete, Leorio, no puedes atraparlo. Maldita sea, si me encontrara con ese tipo, le daría una buena paliza, dijo Leorio con enfado, pero tuvo que admitir que no podía alcanzarlo. De repente, un chico con pelo de erizo de mar los pasó rápidamente, y una vez más, Leorio casi se cae. Oye, bastardo. Otro no, detente ahí. Leorio gritó con ira. Gon, que estaba persiguiendo a Ayan, escuchó esto y se giró para disculparse. Lo siento, no era mi intención tropezar contigo. Por cierto, mi nombre es Gon. Si te sientes agraviado, ven a verme al final de este examen, quiero perseguir a Ayan ahora, así que seguiré adelante. Leorio vio a Gon disculpándose inocentemente, y su ira se redujo a la mitad, pero aún así estaba enojado. ¿Eh, qué diablos es ese niño? De hecho, se presentó para que pueda encontrarlo más tarde. ¿Y quién diablos es ese Ayan? ¿Por qué lo persigue Gon? El que se llama Ayan debería ser el que casi choca contigo la primera vez, ¿verdad? Adivinó Kurapika. Leorio se quedó desconcertado. O sea, ¿están juntos? Kurapika asintió. Bueno, debería serlo. Antes de que comenzara el examen, les presté atención a ambos, así que los reconocí. Al escuchar esto, Leorio sonrió y dijo. Eso está bien entonces. Después de que terminemos este examen, iré a buscar a Gon. No quiero que Gon se disculpe, pero ese chico Ayan tiene que disculparse. Casi choca conmigo y ni siquiera me pidió perdón. Me temo que sería difícil, dijo Kurapika casi sin interés. El pasaje subterráneo era como un pozo sin fondo, y cuanto más corría la gente, más indefensos se sentían. Después de 40 kilómetros, la primera persona se rompió mentalmente cuando se apartó del grupo. En ese momento, Ayan ya avanzaba lo más rápido que podía. Miró hacia arriba y vio a Killua en su patineta con las manos en los bolsillos, avanzando tranquilamente. A Ayan no le importó Killua mientras continuaba hacia adelante y lo pasó. Killua, que avanzaba tranquilamente, inmediatamente se sintió provocado por esto y exclamó. ¿Crees que eres el más rápido? Está bien, ya veremos. La expresión de Killua se volvió seria cuando comenzó a ir más rápido. En ese momento, un tipo con cabeza de erizol lo alcanzó. Killua vio a Gon correr tan rápido y no pudo evitar preguntar. Oye, ¿estás persiguiendo a ese tipo? MMM. Gon asintió antes de que sus ojos se iluminaran y exclamara. Vaya, tu patineta es genial. ¿Quieres jugar? Sí. ¿Cuántos años tiene? Doce. Killua se sintió feliz y dijo. Tenemos la misma edad. Jeje, entonces probablemente somos los candidatos más jóvenes en este examen. Gon dijo tímidamente. Mi nombre es Killua. ¿Cómo te llamas? Killua rara vez veía a alguien de su edad, así que tuvo que preguntar. Mi nombre es Gon. Gon, ¿viniste solo? No, vine con Ayan. ¿Alano? Killua frunció el ceño. Es el tipo que me acaba de pasar. Es. Dijo Gon. ¿Por qué está corriendo tan rápido? Killua se preguntó. Gon negó con la cabeza y dijo. No lo sé, probablemente porque estaba aburrido de correr tan lento. Así que quería llegar a la meta rápidamente. HMM, ¿es divertido correr? Murmuró Killua. Oye, Killua, quiero alcanzar a Ayan, así que iré primero. El aura de Gon lo envolvió instantáneamente cuando su velocidad explotó. Killua, por otro lado, estaba atónito, pensaba que Gon era mejor que los niños normales en el mejor de los casos, pero no esperaba ser tan fuerte. Eso se sintió tan fuerte. ¿Cuáles son tus antecedentes, Gon? Murmuró Killua para sí mismo, luego guardó la patineta. La boca de Killua se elevó en una sonrisa mientras miraba la espalda de Gon que desaparecía. Interesante. Parece que este examen no puede tomarse a la ligera. Este examen de cazador está lleno de maestros ocultos. Inmediatamente, Killua desapareció de su lugar y comenzó a perseguir a Gon con una velocidad asombrosa. Nació como un asesino porque era uno de los Zolik. Recibió un entrenamiento infernal desde una edad temprana y, en términos de velocidad, incluso las personas con Nen no pueden igualarlo. Isoka y el Illumi disfrazado avanzaban juntos sin prisa en este momento. Realmente inesperado de tu parte, Illumi. De hecho, estás aquí para participar en el examen UNTER. Mientras decía esto, Isoka miró a Illumi con interés y continuó. Además, te hiciste ver así, ¿hay alguien aquí que conozcas? Debido a que Killua también está aquí para participar en el examen UNTER, así que lo seguí para verlo. Isoka estaba confundido. ¿Killua? Levantó las cejas y dijo, ¿Quién es ese? Killua es mi hermano pequeño, dijo Illumi. Illumi estaba hablando como una máquina fría con una voz indiferente. Isoka levantó aún más las cejas y dijo, bueno, bueno, no pensé que tuvieras un lado tuyo que se preocupara por tu hermano pequeño a pesar de que eres una fría máquina de matar. Esto es realmente inusual, Illumi. Illumi no respondió nada. En ese momento, una figura corrió entre los dos y siguió adelante. Adam miró hacia atrás y suspiró aliviado cuando los dos no lo persiguieron y murmuró, bien, estos dos no van a perseguirme. Solo quedan Chrollo y los demás. En ese momento, Illumi dijo, ¿Quién es ese? No sé. Isoka se encogió de hombros. Su aura es bastante poderosa. Tienes que prestarle atención, lo sé. Isoka sonrió. ¿Vas a perseguirlo? Preguntó Illumi. Isoka negó con la cabeza. Realmente no quiero ir tras él, pero ya recordé su presencia para poder encontrarme con él más tarde. ¿Qué pasa contigo? Soy demasiado perezoso para perseguirlo, e incluso si lo alcanzo, no me dará dinero, por lo que no tiene sentido. Isoka se quedó sin palabras cuando escuchó la razón de Illumi. En ese momento, el gon de pelo de erizo pasó a través de ellos. Isoka miró la espalda de gon, y sus ojos se entrecerraron un poco. ¿Un niño pequeño? Parece tan viejo como mi hermano pequeño, dijo Illumi. Esa es el aura que estaba usando. Isoka se lamió los labios. Tiene un gran potencial si aprendió Neon a una edad tan temprana. Illumi lo miró y dijo. ¿Lo quieres? Milímetros, esa es una fruta deliciosa que aún no ha madurado. Tengo muchas ganas de acabar con él. Los ojos de Isoka se entrecerraron como un pervertido con un toque de emoción. Si ves a mi hermano, definitivamente esperarás que crezca aún más que es niño. ¿Oh, en serio? En ese momento, Kiyua pasó rápidamente entre ellos mientras sostenía la patineta en su mano. El de ahora, ¿es tu hermano? Isoka miró la espalda de Kiyua. Sí, ese es Kiyua. Illumi asintió sinceramente. Isoka sonrió. No está mal, ¿es como tú, un asesino profesional? Sí. Illumi asintió. Kiyua es realmente bueno. En el futuro, él puede ser quien herede el negocio de nuestro padre y se convierta en el jefe de Zoldik. Los ojos de Isoka se iluminaron cuando exclamó. Eso es realmente increíble. Al frente, Shroyo, Wohin y Pakunoda corrían detrás de Stops. Cuando Ayan los alcanzó, Satoshi y los demás estaban subiendo una larga escalera. Los ojos de Ayan se entrecerraron mientras miraba la escalera. La escalera era muy empinada y costará mucho esfuerzo subirla rápidamente. Muchos candidatos estaban sudando miserablemente en este momento. Pensaron que era sólo un maratón relajante, pero no esperaban que fuera difícil. Esto fue difícil porque el túnel estaba a 100 metros bajo tierra y el aire fresco escaseaba en este lugar. Y con el espacio limitado y la cantidad de participantes, el oxígeno en el aire se volvió aún más escaso. Por lo tanto, consumieron mucha más energía de lo que normalmente harían en este caso, lo que aumentó la presión sobre ellos. En ese momento, Shatov condujo al grupo por la escalera con Shroyo y los demás justo detrás de él. Ni siquiera estaban haciendo un esfuerzo para subir las escaleras. Después de todo, eran maestros de Nen. Algo así como subir una escalera no requiere esfuerzo. Ayan estaba ahora 10 metros detrás de ellos. Ayan tenía un plan cuando los miró hacia adelante y saltó directamente. Paseo lunar. Ayan corrió directamente hacia adelante mientras estaba en el aire. En comparación con subir corriendo las escaleras, usar Moonwalk fue menos agotador que subir las escaleras. Consumía menos energía y era mucho más rápido. En poco tiempo, Ayan superó a Shroyo y a los otros dos e incluso superó a Stokes. ¿Qué? ¿Es ese bastardo del barco? ¿Se atreve a saltar sobre nuestras cabezas? Wohin estaba enojado y conmocionado, mientras que Shroyo y Pakunoda no dijeron una palabra y continuaron siguiendo a Stokes. En cuanto a Shatov, se quedó sin palabras por un tiempo. Conocía muchas habilidades, pero nunca en su vida vio a alguien caminar por el aire y no pudo evitar exclamar. ¿Caminando por el aire? ¿Qué clase de habilidad es esa? Esto es realmente una revelación. Ayan pasó con éxito a todos usando Moonwalk. Cuando estaba a punto de llegar al final del túnel, se detuvo. En ese momento, todos los candidatos seguían corriendo y subiendo las escaleras. La boca de Ayan se elevó en una sonrisa. Ahora que llegó a la meta, necesita eliminar a 50 candidatos y obtener su recompensa. Pensó un poco antes de ponerse en cuclillas y tocar el suelo. Pronto, su aura se transformó en hielo que cubrió toda la escalera. Campo de hielos en Kiro, campo de hielo de mil kilómetros. El hielo se extendía hasta el final de la escalera. Mientras esté congelado, la dificultad se duplicará. Ayan se burló al ver que Izefield se extendía más y más lejos de él. Sólo tuvo que esperar a que 50 candidatos abandonaran debido a Suiza antes de pasar la línea de meta, que es la puerta a su lado. En este momento, Satox, Trollho y los demás se detuvieron de repente. Vieron las estrellas de cristal congelado, fue una escena hermosa, pero para muchos candidatos fue como una pesadilla. La escalera empinada ahora estaba congelada, y cualquiera que no pueda mantener el equilibrio se deslizará hasta el fondo. Jeje, el candidato que corrió frente a nosotros hizo esto. Interesante. Quería eliminar a otros candidatos usando esto. Esto se entendió al instante las intenciones de Ayan. Pero este movimiento podría ofenderlo como examinador y un par de cientos de candidatos. Wohin gritó enojado. Ese bastardo, lo golpearé cuando lo vea más tarde. Trollho tampoco estaba satisfecho con esto. El movimiento de Ayan sin duda lo provocó. Trollho dijo directamente. Subamos primero, luego hablemos. Bien. Wohin asintió. Algunas personas dieron un paso en el hielo sin ningún problema, pero sabían que si alguien daba un paso sin cuidado, resbalaría y se deslizaría hacia su destino. Al final, algunos candidatos rodaron por las escaleras y golpearon a otros con ellos. Estaban cerca del examinador, pero ahora, estaban bastante lejos, e incluso si tienen éxito y llegan al final de las escaleras, el examinador ya se habrá ido y no podrán llegar al segundo. Sitio del examen. Eso equivalía a ser eliminado del examen. Ayan se quedó en silencio en la parte superior de las escaleras mientras miraba a la gente que bajaba, sin poder subir con una mueca en su rostro. Finalmente, miró hacia la salida y salió. Tan pronto como salió por la puerta, el sistema le entregó su recompensa. Timbre. El anfitrión es el primer candidato en llegar al final del túnel y eliminó con éxito a más de 50 candidatos usando medios razonables. Recompensa. Conqueroraki, Aosokuaki principiante, el Aki del conquistador es algo que puede infundir miedo en cualquier ser. Es la disposición de un rey formando una fuerza que puede intimidar a todos los seres. Quien esté expuesto a esa fuerza caería inconsciente si su propia voluntad es débil. Y en este momento, Ayan ganó tal poder. Aki se divide en tres niveles, a saber, principiante, intermedio y avanzado. Con cada nivel, aumentará el requisito de su poder mental y físico. En este momento, el Aki de conquistador de Ayan era simplemente de nivel principiante, por lo que no puede controlarlo en absoluto. No puede usarlo en un solo objetivo por el momento. Pero no estaba decepcionado en absoluto, ya que sabía que sólo cuando alcanza niveles más altos su voluntad puede controlarlo. Mientras crezca física y mentalmente, Ayan podrá dominar el Aki del conquistador gradualmente. Su objetivo actual es completar el examen un ter. Ayan miró hacia el túnel y se sentó con las piernas cruzadas. Convirtió dos tercios de las escaleras en hielo, lo que duplicó la dificultad para los candidatos. La siguiente fase del examen pasa por Milsey Weblands. Muchas aves raras y animales exóticos viven en este bosque. También era conocido como el pantano del estafador porque la mitad de sus criaturas son astutas y codiciosas por naturaleza. Como el simio con cara de hombre, la tortuga cargada de cabeza, la rana en espera, la mariposa hipnótica, el cuervo astuto, el hongo claymore, la mayoría de estos animales usan ilusiones y trampas para atrapar a sus presas, y esa es la razón por la cual este lugar se llama el pantano del estafador. Una vez que ingrese a este bosque, existe una alta probabilidad de que lo engañen. Y para llegar a la segunda prueba, los candidatos deben atravesar este bosque. Aunque Ayan sabía sobre esto, no estaba familiarizado con el camino, por lo que sólo podía esperar por el momento a que los demás llegaran aquí. En ese momento, alguien dijo desde lejos. «Oye, ven aquí». Ayan miró al hombre que salía del bosque. «¿Quién eres?» preguntó Ayan. Entonces, sus cejas se fruncieron inconscientemente. El hombre respondió. «Soy el guía responsable de conducir a los candidatos a través del bosque». «¿Guía?» Ayan lo miró con desconfianza. «No te quedes ahí aturdido. Te llevaré al próximo lugar de examen». «¿Qué pasa con los otros candidatos?» «¿No necesitas esperar por ellos?» «No importa. Dejaré una forma para que nos rastreen y pasen la prueba. Eres la primera persona en llegar aquí, así que personalmente te guiaré allí». Ayan reflexionó un poco mientras encabezaba esto, luego sonrió. «Entonces te molestaré, Guidesan. No lo menciones. Es mi trabajo». Dijo el guía y caminó hacia el bosque. Ayan miró a su alrededor y se burló ante los siguientes. Después de entrar en el bosque, los alrededores se calmaron como si se acercara el peligro. Ayan siguió al guía antes de detenerse abruptamente. «¿Qué ocurre?» El guía volvió la cabeza y le preguntó a Ayan. Ayan miró hacia atrás. «¿Guidesan, no deberíamos tomar el camino? ¿Por qué debemos pasar por el bosque? ¿Hiciste esto a propósito para llevarme a la arboleda y luego acabar conmigo?» El guía de repente entró en pánico e instantáneamente explicó. «Caminar hacia el bosque es más rápido y no hay obstáculos aquí. ¿Realmente no hay ningún obstáculo?» El rostro del guía se oscureció al escuchar la pregunta de Ayan. «¿Qué quieres decir con tu pregunta? ¿Dudas de mi identidad? Eso es todo». Ayan respondió como si ya lo supiera todo, lo que en realidad sabía y dijo. «Ese es el final de este truco, guí de San. Ah, eso está mal, ni siquiera eres el guía. Como me descubrieron, te mataré primero». De repente, la cara del guía comenzó a cambiar. Su cara se volvió peluda, sus dientes se acilaron y su estatura se hizo más grande. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un animal parecido a un simio. Ayan se burló al ver esto. «¿Es realmente un disfraz? ¿Eres un mono con cara de hombre?» Los monos con cara de hombre son criaturas peligrosas que viven en mills y wetlands. Pueden imitar cualquier cosa de una persona, ya sea su apariencia o su comportamiento. Aunque son así, no pueden lidiar con los humanos sin trampas, y eso es lo que estaba haciendo este simio en ese momento. Ayan se dio cuenta de que este llamado guía era un mono con cara de hombre tan pronto como salió. Quería ver lo que quería, así que fingió que no conocía sus trucos. Al ver al mono rebelarse, Ayan usó directamente su Aki de observación y descubrió que acechaba a su alrededor. Había muchos simios. «Salga. Podemos compartir este humano». Mientras decía esto, más de una docena de simios con cara de hombre salieron corriendo y rodearon a Ayan. «Ustedes están muertos». De repente, Ayan lanzó su conqueror Saki. Todos los simios con cara de hombre sonrientes cayeron al suelo con el impacto, y sus ojos se pusieron blancos. Ayan los miró con desdén. «Una bestia siempre será una bestia». Sus voluntades son demasiado débiles, e incluso si ganaron sabiduría, están indefensos cuando se enfrentan a un ataque mental. Sin embargo, incluso los humanos con una fuerte voluntad y fortaleza mental no enfrentarán un impacto tan abrumador. Ayan miró a los simios inconscientes y sonrió satisfecho. Aki de conqueror fue eficiente en la limpieza de la basura sin ningún esfuerzo. Unos minutos más tarde, Ayan salió del bosque y regresó a la salida del túnel. En la entrada, Satots, Isoka, Shroyo, Uwohin, Iyumi, Pakunoda, Kurapika, Leorio, Anzo y muchos otros candidatos destacados esperaban a que se reunieran los demás candidatos. «Ah, Ayan, ¿dónde has estado? Pensé que ya te habías adelantado». Gon estaba sorprendido y encantado cuando apareció Ayan. «¿Él es Alan?» «Killua, a un lado», le preguntó a Gon. «Ya son conocidos y algo amigos ahora». Ayan estaba a punto de responderle a Gon, pero de repente su expresión cambió cuando un naipe voló hacia él como un shuriken. Ayan resopló con frialdad y esquivó las cartas, luego miró a Isoka en la distancia. «Solo Isoka usaría naipes como medio de ataque después de todo. Lo siento, es solo para asegurarme de que realmente eres tú. Espero que no te moleste». Isoka miró a Ayan y sonrió. «¿Asegúrate de que soy yo?» Ayan frunció el ceño y dijo. «¿Qué quieres decir?» Gon a su lado explicó. Ayan, justo cuando salimos con el examinador Satots, un tipo fingió ser el verdadero examinador, por lo que Isoka Sean les arrojó algunas cartas a ambos para ver quién es el verdadero examinador. Resultó que una criatura que podía disfrazarse de humano era el falso examinador. Era una criatura parecida a un simio. Ayan miró a su alrededor y vio el cadáver de un mono con cara de hombre. «También me encontré con algunos monos con cara de hombre ahora», fingió ser un guía, así que lo seguí. «¿Entonces?» Gon se sobresaltó. «Por supuesto, traté con ellos y regresé», dijo Ayan con un tono relajado. «Eso es bueno». Gon respiró aliviado. Entonces Ayan miró a Isoka y dijo. «Dado que hay una razón para esto, olvidémoslo, pero la próxima vez que ataque así, pensaré que sólo está tratando de comenzar una pelea. «¿Entonces, qué harás entonces?» Isoka dijo con curiosidad. «Te haré pagar, así de simple», dijo Ayan con frialdad, y todos supieron que no estaba bromeando. De repente, el águide conqueror los abrumó al instante y desapareció, lo que provocó que incluso Isoka mirara profunda y seriamente a Ayan. «Esto era algo más potente que cualquier intento de matar». «Veo». «Entonces no lo haré más» volvió a su expresión relajada y sonrió. «Nadie podría decir lo que está en su mente». Ayan resopló con frialdad. Creía que su águide conquistador podría usarse para disuadir a cualquiera de luchar contra él. Después de media hora, los candidatos comenzaron a aparecer desde la salida del túnel, uno tras otro. Después de un tiempo, un hombre calvo comenzó a gritar. «¿Qué maldito bastardo congeló las escaleras allá abajo?» «Nos hizo consumir mucha energía para llegar aquí». Siguiendo el rugido de Baldi, muchos también comenzaron a estar de acuerdo con él. «¿Sí, quién lo hizo?» «Si tienes cojones, levántate, no seas cobarde». Y en ese momento, las personas que sabían quién era no pudieron evitar mirar a Ayan, y entre ellos estaban Satox y Zdrojo. Ayan no escapó e instantáneamente se aclaró la garganta con una tos y dijo «Soy la persona que estás buscando». Su voz no era fuerte, pero instantáneamente atrajo la atención de la multitud. Ayan ya era su enemigo número uno, el enemigo número uno del público. «¿Es ese tipo, verdad?» «Así parece». Examinado 123 «Hubo muchas discusiones en la multitud, y en ese momento, el calvo instantáneamente rugió. Bastardo, ¿por qué hiciste eso? ¿Sabes cuánto esfuerzo nos costó subir?» Todos los examinados miraron a Ayan con hostilidad e ira. Sin excepción, todos pensaron que lo que hizo Ayan fue excesivo. Ayan ya esperaba algo así, pero no le importó por qué, incluso si todos atacaban juntos, no podrían vencerlo. Los únicos a los que temía eran personas como Chrollo. Pero como Chrollo estaba en silencio, no parecía que fuera a interferir, lo que hizo que Ayan suspirara de alivio. Porque una vez que uno de los maestros nean aquí como Hisoka, Chrollo y Yumi quisiera pelear, sería problemático para él. Ayan se enfrentó a los candidatos insatisfechos y se encogió de hombros. «Creo que todos saben que aunque este es el examen UNTER, sigue siendo una competencia entre candidatos. Cuantos menos competidores, mayor será la posibilidad de aprobar el examen, ¿verdad? Por lo tanto, usted que puede pasar la prueba puede ser considerado algo sobresaliente, ya que aquellos que fallaron fueron débiles. Incluso si no hiciera algo, ya habrían sido eliminados por varias razones más tarde. Entonces, estrictamente hablando, reduje el número de competidores para ti. Deberías agradecerme por eso». Los candidatos aún no estaban convencidos por las palabras de Ayan y directamente gritaron. «Bastardo, también querías eliminarnos a nosotros». «Ah, es cierto, si puedo eliminarte, por supuesto que lo haría». Ayan se burló. Todos se sorprendieron cuando escucharon esto. No esperaban que fuera tan honesto al respecto. Su comentario les hizo darse cuenta de algo de repente. Él estaba en lo correcto. Esto fue una competencia. De repente, una voz se burló y dijo. «Eh, entonces, si te mato aquí, entonces se puede considerar que estoy reduciendo el número de competidores, ¿verdad?». Ayan reconoció la voz y también supo quién dijo esas palabras. Era la voz de Wohin. Ayan ya esperaba un conflicto con Wohin desde el principio. Debido a la batalla en el barco, Wohin no lo dejaría pasar. Y aunque a Ayan le resultó problemático, no tenía miedo de pelear con Wohin en absoluto. Si retrocedió aquí, significa que será eliminado. Su poder mejoró ligeramente desde que luchó contra Wohin en el barco, por lo que incluso si no puede vencer a Wohin, puede sobrevivir sin lesiones. Wohin vio la mirada tranquila de Ayan y lanzó directamente su aura. «Ven, peleemos de nuevo. Esta vez, usaré todo mi poder». Wohin mostró una sonrisa feroz. «Aunque eres fuerte, no puedes vencerme solo». Mientras decía esto, Ayan miró a Tzroyo y Pakunoda y dijo. «Sugiero que sus camaradas los ayuden aquí». Wohin era arrogante y, aunque Tzroyo era su líder, no dejaba que nadie peleara con él. Entonces, la sugerencia de Ayan le pareció un insulto. Y Ayan estuvo apostando a esto todo el tiempo. No quería que Tzroyo se uniera a la lucha, o de lo contrario no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Y tenía razón. Mientras Pakunoda y Tzroyo no interfieran, él puede encargarse de Wohin. En este momento, el golpe de Wohin ya estaba frente a Ayan. Con la experiencia reciente de Ayan, lo esquivó con facilidad, y tan pronto como aterrizó en el suelo, explotó. «¿Qué? ¿Quieres jugar al escondite como lo hiciste en el barco?» Wohin no logró acertarle a Ayan, pero no estaba enojado. En cambio, se burló de Ayan. Estaba insinuando que Ayan era un cobarde que no puede enfrentarlo de frente. «Bueno, ya que quieres pelear de frente, hagámoslo». Las palabras de Ayan hicieron que Wohin sonriera. «¿Eh, peleando conmigo, de frente?» «Está bien, te golpearé hasta convertirte en pulpa entonces». ¡Hum! Ayan resopló con frialdad. Sabía que Wohin era fuerte y estaba nervioso al pelear con él. Tan pronto como Wohin comenzó a moverse para el próximo golpe, Ayan ya hizo un carámbano en su mano que chocó directamente con el puño de Wohin. En un instante, una onda de choque se extendió brutalmente a su alrededor, casi derribando a los otros candidatos. Ver este tipo de pelea hizo que los otros candidatos se quedarán sin palabras. Satos no detuvo el conflicto en absoluto. Se quedó a un lado como un espectador. Miró la hora y dijo, «No tengo derecho a intervenir en su pelea, pero debo recordarles que si uno de ustedes muere a causa de una pelea, la otra persona será eliminada sin importar nada». La implicación era simple. Si esta es una batalla de vida o muerte, entonces no importaba si alguno de ellos ganaba, ya que la eliminación era segura para ambos. Esto no fue bueno para los dos, pero para los demás fue una gran noticia. Si esos dos poderosos candidatos fueran eliminados, tendrían más posibilidades de aprobar el examen. Ayan y Wohin, por supuesto, lo sabían, pero ninguno de los dos dejó de pelear. Al ver esto, Satos negó con la cabeza y dijo, «Escuchen bien, todos, pasaremos por el bosque al segundo examen a continuación. El que se retrase y no llegue a tiempo será eliminado. Recuérdalo bien». En este momento, el túnel existe cerrado lentamente. Decenas de candidatos que todavía subían estaban desesperados al ver desaparecer la luz al final del túnel. Pero no importa cuánto lloren o griten, no pasarán en este examen. En ese momento, Satos comenzó a avanzar y a guiar a los candidatos hacia la segunda ubicación del examen, Visca Forest Preserve. En un abrir y cerrar de ojos, sólo unas pocas personas se quedaron atrás. Después de todo, aunque valía la pena ver la pelea de Ayan y Wohin, estaban aquí para el examen de cazador. No querían dejar pasar esta oportunidad de ver una mera pelea entre dos personas. Las personas que se quedaron atrás fueron Chroyo, Pakunoda, Isoka, Iyumi, Anzo, Kurapika, Leorio, Gon y Kiñua. Ayan y Wohin estaban muy concentrados incluso para mirar hacia otro lado. Kurapika y Anzo estaban asombrados por esta pelea, especialmente porque no entrenaron en Nen. Ayan y Wohin liberaron su aura sin restricciones. Sólo el impulso aterrorizó a Kurapika. Ayan ayuda a un carámbano de medio metro de largo en sus manos mientras ataca los puños de Wohin. Si se tratara de un carámbano normal, ni siquiera resistiría un golpe de Wohin, pero usó a Shu para fortalecerlo. La colisión entre los dos fue similar a dos bestias furiosas que luchan por su territorio. En este momento, la mente de Wohin estaba realmente confundida. Sintió el poder actual de Ayan, que era mucho más fuerte que antes. El Ayan actual puede enfrentarlo de frente a pesar de que no es un potenciador. ¿Este tipo se contuvo cuando peleamos en el barco? Imposible. Esto es imposible. El aura de Wohin estalló como un volcán cuando decidió terminar esta pelea rápidamente. Nen se apresuró a su puño mientras preparaba su ataque más potente. Los ojos de Ayan se entrecerraron mientras fruncía el ceño. ¿Crees que te dejaría usar tu impacto de Big Bang tan fácilmente? Ayan usó la mayor parte de su aura para condensar un pilar de hielo de cinco metros de largo y se lo arrojó a Wohin sin contener nada. Este golpe no puede subestimarse en absoluto, y Wohin lo sabía. Maldita sea. El Big Bang Impact de Wohin fue interrumpido por el pilar de hielo, lo que enfureció mucho a Wohin. Después de un fuerte estruendo, el pilar de hielo se abrió de golpe. Ayan aprovechó el aura fría en el aire y usó directamente otro ataque original. Tormenta de nieve. En un abrir y cerrar de ojos, Wohin se congeló en el hielo. Grieta. Grieta. Un momento después, Wohin usó y aura y rompió el hielo. Sus ojos contenían su ira mientras miraba a Ayan. Ayan frunció el ceño ligeramente. No esperaba que Wohin se liberara en menos de tres segundos. Sunen era demasiado fuerte. Eh, pero aparentemente, no fue fácil para él hacerlo. Wohin respiró pesadamente. Rompió el hielo con fuerza, pero el aura fría ya invadía su cuerpo. Incluso si su cuerpo era más robusto que el acero, la baja temperatura causó daños en algunas funciones corporales. La baja temperatura debilitó su fuerza, velocidad y reacción. Al ver esto, Ayan apretó su mano, creando un carámbano y lanzó un ataque. Wohin instantáneamente vertió a Ayan en su puño y golpeó el carámbano. Tan pronto como se encontró con el puño y el carámbano, la frialdad penetró en la mano de Wohin, moviéndose directamente hacia su corazón. Wohin se sorprendió e instantáneamente usó su NEM para alejarse del frío. Una vez más, Ayan atacó. Wohin vertió aún más, NEM para fortalecer la ofensiva y la defensa de su cuerpo. Con el paso del tiempo, cada uno de los espectadores tenía un pensamiento diferente. ¿Eres un transmutador? Ayan golpeó su carámbano una vez más en Wohin y permaneció en silencio. El aura a su alrededor se convirtió en carámbanos afilados y se lanzó hacia Wohin. Wohin resopló con frialdad y los enfrentó con el puño. Auge. Los carámbanos afilados se hicieron añicos debido al impacto. Al cambiar la naturaleza de Nena hice, la ofensiva y la defensa mejoraron mucho. El hielo puede restringir el movimiento del enemigo y formar proyectiles, como carámbanos y lanzas y... Entonces, ¿estás asustado? Ayan se burló e interrumpió a Wohin. Entonces, usaré mi puño para destruir tu hielo. No importa la forma que tome, se romperá frente a mis puños. Ayan se rió al escuchar las palabras de Wohin. De hecho, Wohin es fuerte. Sin embargo, él no era el más fuerte. La palma de Ayan irradió su aura fría cuando la humedad del aire se condensó de inmediato y se convirtió en cristales de hielo y salió disparado hacia Wohin. Wohin preparó sus puños, y ambas manos golpearon hacia los cristales. Poco después, un fuerte viento salió de sus puños y rompió directamente cientos de cristales. Como dije, aplastaré tu hielo, dijo Wohin con triunfo. En el segundo siguiente, su pupila se contrajo cuando un grueso carámbano cayó sobre él desde el cielo. Bajo los controles de Ayan, el carámbano cayó sobre la cabeza de Wohin, causando una explosión masiva. Después, el polvo y los pequeños cristales de hielo se dispersaron, revelando a Wohin cuya sangre cayó al suelo. A pesar de que su cuerpo era tan duro como el acero, el último golpe de Ayan penetró sus defensas y lo hirió. En este momento, Wohin estaba inmóvil con una cara sombría. Era como un gigante a punto de perder el control. Esto no es bueno. Ayan sintió la ira de Wohin e instantáneamente miró a Gon y dijo con urgencia. Gon, deberías irte. Primero, hay un examen en marcha. Gon vaciló. Kiyua sintió que esta pelea estaba a punto de volverse peligrosa incluso para los transeúntes, así que jaló directamente a Gon y dijo. Vamos, Gon. Ese tipo llamado Ayan es bastante bueno, por lo que debería poder lidiar con el tipo grande, así que sigamos con el examiner. Bueno, Ayan, ten cuidado. Aunque Gon quería quedarse, sabía que este era un partido uno contra uno entre Ayan y Wohin, por lo que no tenía forma de ayudar aquí. Iyumi vio salir a Kiyua y Gon, así que los siguió en silencio. Ah, bueno, yo también me iré. Y Soka, que era un buen amigo de Iyumi, naturalmente lo siguió. Kurapika, Leorio y Anzo también se despidieron cuando vieron a los demás irse. Después de todo, su propósito era tomar el examen de cazador, no ver esta pelea. Si el examinador se aleja demasiado, correrá el riesgo de ser eliminado. Pero la razón principal de su partida fue que el aura Wohin estaba irradiando. Se sintieron amenazados, simplemente quedándose allí. Si se quedan aquí, también serán arrastrados a esta pelea. Y sabían muy bien que no era alguien con quien pudieran luchar. Jefe, Pakunola, tú también avanza primero, dijo Wohin mientras controlaba su ira con una dificultad increíble. Shroyo no dijo nada. Solo miró a Ayan profundamente, luego dio un paso adelante y Pakunola lo siguió. Al ver que todos se habían ido, Wohin miró a Ayan con una expresión sombría y dijo. Está bien, veamos cómo vas a morir. ¿Serás aplastado como una hormiga, o serás arrastrado sin dejar un cuerpo atrás? Ayan dijo fríamente. Idiota. Como hombre sabio, no quería pelear con Wohin en este momento, y no tiene sentido pelear con él ahora también. Wohin no era alguien que el actual él pudiera matar. Así que conocía su límite. Además, Ayan lo enojó demasiado cuando sacó la primera sangre. Por lo tanto, Wohin no se dará por vencido con solo golpearlo ahora. Voy a matarte. Wohin gritó violentamente mientras golpeaba a Ayan, quien ya estaba muy alerta. Una pared de hielo se elevó y bloqueó a Wohin, pero no pudo resistir ni un segundo antes de romperse. Ayan instantáneamente se lanzó hacia adelante y cortó con su carámbano a Wohin. Wohin reaccionó rápidamente y envió un puño hacia el carámbano destrozándolo, mientras que Ayan ya esperaba esto usando Observation Aki y envió una patada al pecho desprotegido de Wohin. Wohin retrocedió unos pasos. Llegar de nuevo. Wohin se frotó el pecho, que le dolió y gritó. Un aura roja carmesilo envolvió mientras estaba listo para desatar todo lo que tenía. Idiota, ya estoy un paso por delante. Ayan no quería pelear más, así que usó directamente Moonwalk, pasó por encima de la cabeza de Wohin y se dirigió hacia el bosque. Con su velocidad actual, no será difícil atrapar a los otros candidatos. Wohin apretó los dientes con ira, y aunque era más fuerte que Ayan, no podía hacerle nada a este último cuando volaba. Ayan estaba escapando y no podía hacer nada al respecto. Solo podía mirar a Ayan con amargura mientras se iba y se rendía. Ayan caminó en el aire y rápidamente se distanció de Wohin. Rápidamente alcanzó a Gon y su grupo. Gon y Kiyua estaban al frente, mientras que Yumi e Isoka lo seguían en silencio seis o siete metros atrás. Detrás de ellos estaban lanzó, Gurapika y Leorio. Chrollo y Pakunoda estaban al final, y dado que Satoch y el otro examinador fueron los primeros en moverse, estaban bastante por delante del resto. Ayan no bajó para encontrarse con Gon, sino que lo alcanzó y se dirigió directamente hacia el grupo de Satoch. A pesar de que se movía alto en el aire, la niebla aún no seguía. Este puño era la parte más peligrosa del bosque, porque está lleno de trampas. Todas las criaturas de este bosque usan esta niebla para emboscar a la gente. Una vez que entres, serás atacado. En ese momento, Satoch llevó a los candidatos a la espesa niebla y, al instante, los sistemas le dieron una opción. Timbre. Por favor elige. 1. Aproveche la oportunidad de eliminar 50 candidatos en el bosque. Recompensa. Cofre del tesoro misterioso X1-2. Mata a 50 criaturas del bosque y elimina a 50 candidatos. Recompensa. Shumpo, pasos relámpago. Flash Steps del mundo de Bleach. Los ojos de Alan se iluminaron. Flash Steps es más avanzado que Sorb. Además, definitivamente era mejor que confiar en Em para aumentar su velocidad. En cuanto a la recompensa de la primera opción, Ayan ya tenía un cofre del tesoro misterioso que aún no había abierto. Por lo tanto, es natural que elija la segunda opción. Su objetivo actual. Matar a 50 criaturas del bosque y eliminar a 50 candidatos. ¡Aaaah! Adam de repente escuchó un grito proveniente de la niebla, dedujo fácilmente la fuente del grito. Ellos fueron los candidatos que cayeron en las trampas de los monstruos en el bosque. Sin embargo, incluso cuando estaban atrapados, podían lidiar con eso. Después de todo, no eran candidatos promedio en este punto. No fue fácil para las criaturas comérselos. Ayan instantáneamente usó Observacion Aki para aumentar sus sentidos. Ya sea un monstruo o un candidato, nadie puede esconderse de él en un radio de 10 metros. Ahora, todo lo que tenía que hacer era eliminar a 50 candidatos y matar a 50 monstruos. 1, 2, 3 y Ayan comenzó a acabar con los monstruos rápidamente. Eliminará cualquier cosa que entre en su percepción. Si es un monstruo, lo matará. Si fuera un candidato, los noquearía. Después de todo, pase lo que pase, no puede matar candidatos. Después de todo, él no era alguien que pudiera matar a personas inocentes. Si fuera una búsqueda del sistema, no dudaría, pero no lo haría ya que no hay necesidad de matar. Para su objetivo, no escatimaría ningún esfuerzo. En solo 10 minutos, mató a 20 monstruos y eliminó a 30 candidatos, y el número seguía creciendo. Todo esto fue para los Flash Steps. ¡Aaah! Eliminó a otros dos candidatos. De repente, Ayan sintió temblar el suelo debajo de él, y al momento siguiente, una enorme boca emergió del suelo, tratando de tragarlo. Era la rana en espera. Debido a que era demasiado grande y lento, este monstruo se esconde bajo tierra, esperando que cualquier cosa pase por encima de él y se lo trague directamente. Pero esta vez, se encontró con Ayan, quien le lanzó un carámbano y lo mató sin piedad. ¡Wow! ¡Ayuda! ¿Alguien puede ayudarme? A varios metros de distancia, una tortuga estaba atacando a un examinado. Esta tortuga tenía algunas flores en la espalda. Cuando se encuentra con una presa, abre directamente la boca, la traga y luego la digiere lentamente. Pero en un instante, Ayan apareció frente a la tortuga, matándola en un rápido ataque. ¡Gracias! ¡Me salvaste! El candidato que fue rescatado agradeció a Ayan. ¡No es necesario! ¡No estoy aquí para salvarte! Ayan se burló y pateó directamente al hombre dejándolo inconsciente en el acto. Desmayarse aquí es lo mismo que ser asesinado. A los enormes monstruos de aquí les encantaría una presa como esta. Pero a Ayan no le importaba. Había sido misericordioso y solo lo loqueó, así que si vive o muere, es su destino. Los candidatos que se movían al frente notaron algo extraño. Pronto concluyó que, además de los monstruos, hay candidatos que atacan a otros al amparo de la niebla. Esto es demasiado. Esto es pura maldad, pensaron. Quieren reducir el número de competidores, pensaban otros. Aunque Satops notó esto, no le importó. Después de todo, su tarea es guiar a los candidatos, no protegerlos. En este momento, la niebla bloqueó su visión, y solo aquellos que llegaron al lugar del segundo examen tenían la oportunidad de ser cazadores. Esta es la dura verdad del examen. Después de todo, todos los que participen en este examen deberían estar dispuestos a dar su vida desde el principio. En la niebla, los gritos y gritos de ayuda continuaron resonando de vez en cuando. Cinco candidatos en este momento estaban agrupados mientras miraban atentamente a Ayan que se acercaba. A sus ojos, Ayan era un asesino a sangre fría. No solo mató a una gran cantidad de monstruos, sino también a docenas de candidatos. Estaba atacando a cualquiera sin importar si era un enemigo o no. Y desafortunadamente para ellos, Ayan los vio. Mientras mate a algunos más, mi búsqueda se completará. Ayan se burló. Contó a sus víctimas, y solo necesitaba cinco candidatos más para obtener su recompensa. Los cinco miraron a Ayan con miradas perplejas y preguntaron «Espera. No te hicimos nada. ¿Por qué quieres atacarnos? ¿Ataque?». Ayan casi se rió entre dientes como si hubiera escuchado una broma. «Entonces, te daré la oportunidad de atacarme. Veamos qué puedes hacer». Los cinco candidatos apretaron los dientes y decidieron atacar a Ayan. A pesar de que eran algunas de las pocas personas que pasaron por el túnel subterráneo, aún no podían enfrentarse a un monstruo como Ayan. En este momento, una fuerza invisible irradiaba de Ayan. «¿Esto, qué es esto?». «Auge». El sentimiento venía de lo más profundo de su alma, un miedo que los hacía temblar. Los cinco candidatos no podían moverse en absoluto. Su cuerpo estaba siendo reprimido y sus piernas ni siquiera podían dar un paso adelante. Y finalmente, su conciencia se volvió confusa. «Oh. No está mal, puedes quedarte de pie frente a mi conqueror Saki. Parece que no eres solo una basura al azar». Ayan dijo con sorpresa. Pero la siguiente oración fue dicha en un tono frío. «Pero, mírate, estoy parado aquí, ¿puedes matarme?». Con el aquí del conquistador presionándolos, era difícil para los cinco candidatos mantenerse conscientes. Mientras se relajen por un segundo, caerán inconscientes. Finalmente, no pudieron soportarlo más y se desmayaron. Tan pronto como cayeron, Ayan escuchó un ding en su cabeza. «Timbre. Has matado con éxito a 50 monstruos y eliminado a 50 candidatos». Recompensa. Pasos rápidos. Entonces, ¿esta es la forma de usar los pasos rápidos del Shinigami? La información sobre Flash Steps apareció en la cabeza de Ayan tan pronto como obtuvo la recompensa. De repente, una sonrisa floreció en su rostro. Este tipo de técnica era útil. Fue mejor que Soru por un par de veces, al menos. Sin mencionar que aumentar la velocidad usando Nen no fue tan rápido ni tan eficiente como los pasos de Flash. Solo dependía de estamina y era mucho más rápido. En otras palabras, incluso si estaba usando Zetsu, aún puede usar Flash Steps. Ahora, podía usar Monwalk, Conqueror Saki, Observation Aki y Flash Steps, cada una de esas habilidades no necesitaba a Nen en absoluto. Eran habilidades fuera del alcance de Nen. Por lo tanto, Ayan tenía una ventaja significativa en comparación con los demás. Incluso si no puede usar Nen, su poder no se verá afectado significativamente mientras posea la habilidad. Entonces, debería dirigirme hacia el próximo examen. La figura de Ayan brilló como si desapareciera. Se movió a lo largo del bosque a gran velocidad usando los Flash Steps recién adquiridos. En cuanto a Gon, Ayan creía que podía atravesar el bosque sin ningún problema. Ayan supuso que después de pasar por este bosque, Gon sería amigo de Kurapika y Leorio. Es como cuando estaban en el túnel subterráneo. Incluso sin que Gon y Killua se hicieran amigos deliberadamente, todavía se sentirían atraídos el uno por el otro. Del mismo modo, Gon, Kurapika y Leorio pueden hacerse amigos con la misma rapidez. Por lo tanto, Ayan no estaba preocupado en absoluto. En ese momento, Hisoka, que estaba siguiendo a Gon y los demás, se lamió los labios mientras miraba a Illumi a su lado con una sonrisa malvada. ¿Qué tengo que hacer? Quiero matar a ese niño con cabeza de erizo. Los tres con él también parecen deliciosos. Ah, por supuesto, puedes hacer lo que quieras, dijo Illumi con indiferencia. ¿Dónde puedo encontrar a Killua? ¿Puedo matarlo también? La boca de Hisoka se torció mientras miraba a Illumi. De repente, una terrible intención asesina llenó el lugar cuando una cabeza miró a Hisoka sin comprender. Entonces, te mataré, Hisoka. Ah, qué terrible intento asesino. No parece que estés bromeando. Hisoka entrecerró los ojos. No pensé que te preocuparas tanto por tu hermano. En ese momento, Killua, que caminaba al frente, se detuvo repentinamente cuando su rostro se llenó de sudor frío. ¿Qué pasa, Killua? ¿Por qué te detuviste? Gon estaba un poco confundido cuando preguntó. Killua no respondió antes de sentir que esta terrible presencia pertenecía nada menos que a su hermano. El hermano también está participando en el examen Hunter. Sintiendo el aterrador intento asesino, Killua instantáneamente giró la cabeza y miró hacia atrás. Pero debido a la niebla, no podía ver quién estaba detrás de él. Sólo podía ver dos siluetas de pie una al lado de la otra. Ese mago jugando con las cartas debería ser el que estaba detrás de nosotros, junto con el tipo lleno de agujas en la cara. Detrás de ellos deberían estar el chico rubio y el tío con gafas de sol junto con ese calvo. El último es el hombre con una cruz tatuada en el centro de la frente con la mujer. La intención de matar fue liberada por uno de ellos. Lo más probable es que sea el mago o la cara de aguja. La expresión de Killua cambió repentinamente cuando pensó. ¿Podría ser que esa extraña cara de aguja sea mi hermano disfrazado? Eso es posible. El hermano es un maestro del disfraz. No es un problema para él pretender ser otra persona. El intento asesino era demasiado similar al de mi hermano, casi exactamente igual, y este tipo de intento asesino no se puede imitar, lo que significa que el hombre aguja es mi hermano Illumi. Maldición, ¿por qué está ese tipo aquí? ¿Quiere vigilarme como antes? ¡Qué fanático del control! Rompiendo su tren de pensamientos, Killua miró directamente a Gon y dijo. Gon, vámonos. Sí. Gon asintió y no preguntó qué pasó. Solo miró hacia atrás y murmuró, no sé cómo va la pelea de Ayan con Obojin. Espero que pueda darse prisa y alcanzarnos. Isoka pareció notar que Gon y Killua aceleraban y dijo. Illumi, están acelerando. Parece que tu Kirin intent los asustó. Ah, esto no es bueno. Illumi de repente se dio cuenta de algo y dijo. Killua probablemente notó mi intención asesina. Oh. Isoka estaba un poco sorprendido. ¿Tu hermano es tan sensible a tu intento de matar? Soy su hermano mayor, después de todo, dijo Illumi con una pizca de orgullo. Creo que hay más que eso, dijo Isoka con una sonrisa. Illumi giró la cabeza y lo miró. ¿Crees que es mi hijo? Isoka se quedó sin habla mientras se preguntaba cómo funciona el cerebro de Illumi. Simplemente cambió el tema. Entonces, ¿tu hermano Killua ahora sabe que lo estás siguiendo? Sí. Illumi asintió. Es muy probable que ya haya adivinado que estoy aquí. En efecto. No importa cómo cambie tu apariencia, tu presencia no se puede disimular. No pensé que alguien de tu calibre cometería un error de novato. Creo que deberías ocultar tu intención de matar. Illumi miró a Isoka sin comprender y dijo. Es tu culpa por irritarme. No digas eso. Solo quería ver cuánto te preocupas por tu hermano, pero al final, y desafortunadamente, eres un brocon total. Hermano Control. Illumi miró a Isoka con una expresión aburrida y preguntó. ¿Qué significa eso? Significa que eres el tipo de persona que ama demasiado a su hermano y quiere controlar todo en su vida. Illumi. Tú mismo no eres mejor. Isoka. Está bien, tengo que seguir a Killua. Vámonos. Isoka suspiró al ver desaparecer a Illumi mientras murmuraba. Eso es realmente demasiado. Valora demasiado a su hermano y es muy frío con sus amigos. Claramente dijo que podíamos jugar juntos, pero luego se fue solo. Kurapika, Leorio y Anzi caminaban con miedo dentro de la niebla. Aunque su visión estaba bloqueada, hay un olor persistente a sangre en el aire. De vez en cuando aparecían cadáveres masivos de monstruos, y junto a ellos había cadáveres pertenecientes a otros candidatos. Mucha gente murió. Kurapika frunció el ceño. La crueldad del examen Hunter superó sus expectativas. El bosque es solo el camino hacia el segundo examen, y era muy peligroso. Sin embargo, gracias al equipo de adelante, no encontramos ningún peligro. Anzo se rió. Es un ninja profesional, por lo que incluso las crueles escenas que vio no le molestaron mucho. Ah, ¿qué puede ser tan difícil? Leorio de repente golpeó algo. Mirando hacia arriba, los tres vieron una escultura de hielo. Esto es y Kurapika frunció el ceño. Ese tipo llamado Ayan hizo esto. Parece tener la capacidad de congelar a las personas. Adivinó Anzo. Leorio se sorprendió al escuchar esto y exclamó. ¿Qué? Estaba luchando contra ese tipo grande en la salida del túnel. ¿Cómo llegó aquí? La batalla aquí probablemente terminó por un tiempo, lo que significa que ya está delante de nosotros. Anzo analizó. No, no lo vi en absoluto. ¿Sabe volar? Leorio no podía creer tal cosa. Kurapika dijo en voz baja. Vamos. Tenemos que tener cuidado. Tal vez esté esperando frente a nosotros, así que los tres debemos trabajar juntos. No podemos morir aquí. ¿Podemos morir? Leorio casi gritó del miedo. Sal de aquí si tienes miedo, Leorio. Kurapika lo miró y negó con la cabeza. Leorio sintió que Kurapika se estaba burlando de él, así que instantáneamente caminó hacia adelante e hinchó el pecho. ¿Quién dijo que tengo miedo? Si ese tipo se atreve a atacarme, lo golpearé hasta convertirlo en pulpa. Después de intentar sonar tranquilo, Leorio sacó una daga de su bolsillo. Al ver esto, Kurapika casi golpea a Leorio. Renuncia a eso Leorio, incluso agregando a Anzo y a mí. Nosotros tres ni siquiera podemos ser sus oponentes. No sólo hayan, en este examen, al menos los candidatos están muy por encima de nuestro nivel. Si estos pocos quieren atacar a los otros candidatos, seremos asesinados por ellos sin ninguna forma de defendernos de ellos. Así es el examen Unter. Sólo los fuertes pueden pasar. Lo que tenemos que hacer es tratar de evitarlos tanto como sea posible. Leorio se quedó en silencio, pero Anzo habló. Disculpe, Kurapika, no me compare con ustedes dos. ¿Qué? Kurapika se sorprendió por las palabras de Anzo. ¿Quieres decir que eres mejor que nosotros dos? Por supuesto. Anzo asintió. Soy un ninja, no me subestimes. No estoy al mismo nivel que ustedes dos. Al escuchar las palabras de Anzo, Kurapika y Leorio no estaban felices. Sigue zanfarroneando, calvo. Leorio se burló. No soy calvo. Es un cabeza rapada. Anzo corrigió ya que estaba preocupado por esto. Kurapika midió a Anzo de arriba abajo y luego dijo. No creas que eres el único que recibió entrenamiento profesional. Yo también estoy entrenado, y por lo que puedo ver, no das tanto miedo. Por lo tanto, no eres mucho más fuerte que yo. Tal vez seas un poco más fuerte, pero ciertamente no puedes compararte con los demás. En mi opinión, hay al menos cinco personas más fuertes que tú en este examen. Oh. Dime entonces, ¿quiénes son? Anzo miró a Kurapika con interés porque él mismo ya los conocía. Leorio miró a Kurapika con curiosidad y quería saber quién podía hacer que Kurapika tuviera tanto miedo. Después de pensar un poco, Kurapika dijo. En primer lugar, están Ayan y Uojin. Ya viste su poder cuando lucharon. El tipo llamado Ayan está más allá del sentido común ya que puede usar Ize para atacar y congelar a otros. En cuanto al tipo grande, Uojin, se siente como una bestia en lugar de un humano, y su cuerpo parece más fuerte que el hierro. Su aspecto más aterrador es su poder explosivo, que probablemente superó los límites de los humanos. Anzo puso una mano en su barbilla y dijo. Uni, tienes razón. Los humanos ordinarios no pueden ir más allá del sentido común. Creo que pueden usar Nen. ¿Nen? Kurapika miró a Anzo, desconcertado porque no reconoció la palabra. Anzo estaba más informado que Kurapika y Leorio, por lo que explicó. No conozco los detalles de ese poder, pero las personas pueden manipular libremente la energía vital en sus cuerpos, y esta energía se llama Nen. ¿Cualquiera puede usarlo? ¿Puedo aprenderlo también? Entonces Kurapika pensó por un momento y decidió aprender Nen después del examen. Por supuesto, Leorio estaba pensando en aprender Nen después de escuchar esto. Anzotos y hoy dijo. Parece que les he dicho algo que no sabían. ¿No deberías agradecerme? Kurapika lo miró y dijo. No estoy seguro acerca de esto de Nen, pero gracias de todos modos. Pero volvamos al tema anterior. No importa si Ayan y Uojin son usuarios de Nen. Son mejores que tú. Anzo se encogió de hombros y dijo. Bueno, eso es obvio viendo la forma en que lucharon. ¿Qué pasa con los tres restantes? El tipo con las cartas de juego llamado Hisoka, el tipo que tiene agujas en toda la cara y el tipo que tiene un tatuaje cruzado en la frente. Estos tres son muy fuertes y peligrosos. Anzo asintió y miró a Kurapika con admiración y dijo. Tus instintos dan en el clavo. Esos tres son bastante fuertes. No puedo sentir su presencia, lo que demuestra lo fuertes que son. Leorio detuvo su charla y dijo. Está bien, está bien, deja el misterio. Son poderosos, entonces, ¿qué hacemos ahora? De hecho, nuestra única oportunidad es que peleemos juntos cuando alguien así decida atacar. Kurapika frunció el ceño. Mirándolos a ambos, Anzo se tocó la cabeza con una sonrisa de confianza en todo el rostro y dijo. No se preocupen, no importa el peligro que enfrentemos, seguiremos adelante, ¿verdad? Al escuchar esto, Kurapika y Leorio se alegraron y la atmósfera tensa se dispersó. Así es. Estamos aquí para participar en el examen Hunter. No importa a qué enemigo u obstáculo nos enfrentemos, lo enfrentaremos. Está bien, entonces, vamos. Apresúrate. Necesitamos salir de esta niebla y llegar a la siguiente parte del examen. Los tres formaron temporalmente un grupo. Detrás de ellos, Uwohin ya alcanzó a Zroyo y Pakunoda. Jefe, vayamos más rápido. Instó Uwohin. No te preocupes, deja que los de adelante nos abran un camino. Solo tenemos que seguir detrás. Zroyo dijo con calma. Pakunoda miró a Uwohin y preguntó. Solo quieres alcanzar a ese tipo llamado Ayan, ¿verdad? Uwohin dijo enojado. Por supuesto, se atrevió a huir en medio de nuestra pelea. Sobre eso, ¿usó ese truco que usó antes para caminar en el aire? Preguntó Zroyo. Bueno, eso es lo que hizo. Uwohin asintió enojado. Jefe, ¿cuál es esa habilidad? ¿Es Nen? No sé. Zroyo negó con la cabeza y cambió de tema. Pero estoy muy interesado en eso. Entonces, jefe, puede encontrar una oportunidad y usar su habilidad, el secreto del bandido, para robar su habilidad. Uwohin sugirió con entusiasmo. Mientras no pueda huir usando eso, puedo matarlo. Se llama Ski Junter. Uwohin se rió. Jaja, lo siento. ¿Cuál es su decisión, jefe? La habilidad de robar la habilidad de otros no es simple. Hay muchas condiciones para completar. Zroyo dijo en un tono profundo. Está muy atento a nosotros, y creo que ya puede conocer nuestra verdadera identidad desde el momento en que estuvimos en el barco. Uwohin y Pacunoda se sorprendieron por esto. Después de dos horas, 180 personas atravesaron el bosque y llegaron a la Reserva Forestal Visca, donde se lleva a cabo la segunda parte del examen. El número de candidatos se redujo de los 700 reunidos en el túnel subterráneo, y solo Ayan provocó 100 eliminaciones. Los otros 400 fueron eliminados por varios incidentes en el bosque así como por agotamiento en el túnel. Los candidatos reunidos aquí son lo mejor de lo mejor entre los 10.000 participantes. Entre los candidatos actuales estaban Ayan, Gon, Kiyua, Kurapika, Leorio, Anzo, Isoka, Iyumi, Shroyo, Uwohin, Pacunoda e incluso Pocle y Ponzo estaban aquí. El ambiente era bastante tenso ya que todos tenían una llamada de atención sobre lo cruel que era este examen. Ayan se paró con Gon y Kiyua. Nadie se atrevió a acercarse a él después de ver su pelea con Uwohin. Tenía una expresión indiferente en su rostro mientras Gon reflexionaba sobre algo y preguntó. Ayan, tengo una pregunta. ¿Te quedaste atrás para luchar contra Uwohin, pero cómo llegaste aquí más rápido que nosotros? Kiyua también estaba interesado en esto. Ayan dijo que usó Moonwalk para volar, lo que provocó que Gon y Kiyua tuvieran reacciones diferentes. Gon pareció entender y asintió porque vio que Ayan ya usaba Moonwalk. Pero Kiyua, que nunca antes había visto Moonwalk, no creía que alguien pudiera volar. Él sólo cree lo que ve. Todavía tenía la guardia alta contra Ayan como los otros candidatos. Se sintió amenazado por el poder que Ayan usó contra Uwohin. Si Gon no fuera amigo de Ayan, se distanciaría tanto como pudiera. Ayan nos molestó con los pensamientos de otras personas, ya que su objetivo era terminar el examen UNTER. Sólo participó por Gon al final. De repente, sonó el timbre, anunciando el inicio de la segunda parte del examen. Una mujer con peinado de estrella de mar salió junto con un hombre gordo con un cuerpo como una montaña. Bienvenidos a la segunda parte del examen UNTER. Soy el examinador jefe Menzi. Soy el examinador asistente Wari. Después de una breve introducción, Moon si anunció el tema de la segunda parte del examen. Para esta parte, probaremos tu forma de cocinar. Ayan instantáneamente se llevó a Gon con él antes de que Menzi terminara de hablar. Vamos, Gon, ven conmigo. Kiyua vio esto y dijo. Oye, ¿a dónde vas? Todavía no sabemos de qué se trata este examen, ¿verdad? Ya lo sé. Si quieres, ven con nosotros. Después de escuchar esto, Kiyua dudó un poco pero al final los siguió. Aunque desconfiaba de Ayan, no temía de Gon, y dado que Gon creía en Ayan, intentará confiar en Ayan. Por otro lado, Kiyua sintió algo indescriptible por parte de Ayan. Cuando los tres se fueron, algunas personas se dieron cuenta pero no se atrevieron a seguirlos, a excepción de una persona, Iyumi. Estaba prestando atención a su hermano pequeño, y al verlo siguiendo a Ayan, los siguió. Por supuesto, dado que Iyumi lo siguió, Isoka no pudo evitar preguntarle. Iyumi, ¿no necesitas escuchar al examinador para la siguiente parte? El llamado Ayan parece saber de qué se trata este examen de antemano, y vi a Kiyua siguiéndolo, dijo Iyumi sin comprender. Bueno, ¿puedes irte entonces? Me quedaré aquí para confirmar lo que debemos hacer. Bueno. Iyumi asintió rígidamente. Ayan miró alrededor en la reserva forestal de Visca con Gon y Kiyua siguiéndolos. Ayan, ¿a dónde vamos? Preguntó Gon con curiosidad. Estaban aquí. Ayan señaló un gran grupo de lo que parecía un jabalí, pero la característica más llamativa de este jabalí era su nariz, que era demasiado grande. Vaya, ¿qué es eso? ¿Un jabalí? Gon exclamó sorprendido. Es un jabalí con una nariz que podría aplastar un árbol. Es el jabalí más violento del mundo. Explicó Ayan. Entonces, ¿este cerdo está relacionado con la segunda parte del examen? Kiyua supuso. Ayan asintió. Sí, hay dos pasos para esta parte del examen. La primera parte es tostar así de grande, así que necesitamos conseguir uno y regresar. Kiyua y Gon no cuestionaron a Ayan sobre su conocimiento. Porque uno ya confiaba en Ayan, y el otro confiaba en Gon. En ese momento, los jabalíes descubrieron a Ayan y a los demás usando su sentido del olfato. El líder de la manada corrió instantáneamente hacia ellos mientras los otros jabalíes lo seguían. A sus ojos, Ayan y los demás estaban invadiendo su territorio. Tú quédate atrás. Me ocuparé de esto. Ayan dijo solemnemente. Gon y Kiyua estaban listos para atacar, pero en el momento en que escucharon las palabras de Ayan, ¿Qué pasó justo ahora? ¿Qué hiciste? Kiyua miró esta escena. Escena con asombro. Ayan no movió su cuerpo, pero todos los jabalíes cayeron inconscientes como si una roca les hubiera golpeado la cabeza. Un gran grupo de bestias cayó en un segundo. Incluso el abuelo y el padre no pueden hacerlo, entonces, ¿cómo? Kiyua estaba asombrado. Ya respetaba a Ayan. Era fuerte y joven. Vamos. Tienes que volver primero. Los dos rápidamente estuvieron de acuerdo. Llevaron un jabalí y comenzaron a regresar. Los humanos estaban en la parte superior de la cadena alimenticia, así que no importa cuán poderosa sea una bestia, solo era el almuerzo. No hay escapatoria para que no se sirva en su mesa de comedor. Ayan, ¿tú no vas a regresar también? Gon miró hacia atrás y preguntó. ¿Puedes ir tú primero? Yo tengo algo que hacer. Ayan agitó su mano hacia ellos. Ah, ok. Gon asintió sin preguntar mucho. Kiyua también hizo lo mismo y los dos se fueron. Ayan miró hacia atrás y dijo. Sal. No muy lejos, una figura salió lentamente de detrás de un árbol. El que se escondía era el hermano mayor de Kiyua, Iyumi. La observación aquí fue útil. Ya que sin él, no hay forma de que Ayan lo note. Iyumi se sorprendió por el hecho de que Ayan lo sintiera. Después de todo, era un asesino de renombre. Ocultar su presencia era uno de sus mejores rasgos, e incluso un usuario de NEAN de primera clase tendría dificultades para notarlo. Pero en ese momento, ocultó el hecho de que era el hermano de Kiyua y se presentó. Soy el candidato con la etiqueta número 301. Me perdí en el bosque. Afortunadamente, te encontré aquí. No. Ayan negó con la cabeza y sonrió. Iyumi Zoldik, vamos. No soy tan despistado. Iyumi no reaccionó. Su rostro aún mantenía su expresión impasible. Soy Gitarakur, un candidato con la etiqueta 301. Iyumi no dijo nada más. Ayan estuvo a punto de decir algo más, pero el sistema lo interrumpió. Timbre. Por favor elige uno. Uno. Enoja a Iyumi y haz que te ataque de cualquier manera. Recompensa. Manipulación en disfraz. Dos. Enfada a Iyumi e inicia un ataque. Recompensa. Técnica de asesinato de primer nivel. Disfraz y asesinato. El disfraz es útil. Hacerse pasar por personas resultará útil en el futuro para diversas actividades. Las técnicas de asesinato son las especialidades de Zoldik. Kiyua a menudo usaba sus técnicas en el programa. Pero actualmente, Ayan estaba más interesado en el disfraz de Iyumi. Como asesino profesional, Iyumi puede juzgar el poder de su oponente y aprovechar la mejor oportunidad para acabar con él. Ayan no se atrevió a pensar que podría matar o ganarle a Iyumi, pero al menos puede molestarlo o enojarlo con sólo unas pocas palabras. Ayan conocía la debilidad de Iyumi, su única debilidad conocida en el programa, que es Kiyua. Pensando un poco, Ayan sonrió y dijo. Kiyua Zoldik debería ser tu hermano, ¿verdad? Iyumi no reaccionó ni un poco. Pero todavía estaba sorprendido. No esperaba que esta persona supiera que Kiyua era de Zoldik. Esto lo hizo un poco interesante para ver cuánto sabía Ayan. Estás aquí por Kiyua, ¿verdad? Ayan se burló. Iyumi seguía sin responder. Si este tipo sabe demasiado, me desharé de él aquí. No arriesgaría su seguridad y la de su hermano. Era un asesino profesional. Por eso no atacará a alguien con un origen misterioso. Ayan miró a Iyumi y sonrió. Como hermano mayor, pareces preocuparte mucho por el pequeño Kiyua. Al ver que Iyumi aún no respondía, sonrió de nuevo y dijo. Parece que cometí un error. No eres el hermano de Kiyua. Se quedó en silencio por un momento, luego preguntó. Entonces no importaría si mató a Kiyua, ¿verdad? La intención asesina de Iyumi estalló y se fijó en Ayan. Timbre. El anfitrión enfureció con éxito a Iyumi y lo hizo atacar usando su intención asesina. Recompensa. Manipulación en disfraz. Alan estaba atónito. Fue tan fácil, enfureciendo a Iyumi después de todo. Iyumi aún no lo atacó, pero su intento de matar fue considerado un ataque por parte del sistema. Pero el problema ahora es cómo lidiará con el enojado Iyumi. Una intención asesina tan fuerte. Parece que tenía razón. Kiyua es tu hermano. Iyumi miró fijamente a Ayan y dijo con un tono frío. Si te atreves a tocar a Kiyua, te mataré. A pesar de liberar su intención de matar, Iyumi aún no ha atacado. Todavía estaba evaluando la fuerza de su oponente en este momento. Pero como Ayan recibió su recompensa, no necesitaba seguir haciendo esto y habló directamente. No te preocupes, no atacaré a Kiyua. Yo estaba bromeando contigo. Solo quería ver tu reacción. Instantáneamente, la intención asesina desapareció como si no hubiera ninguna en primer lugar, definitivamente es un brocón, solo porque amenacé a Kiyua, lanzó ese aterrador intento asesino, y cuando supo que nadie dañaría a Kiyua, el intento asesino desapareció sin dejar rastro. Un tipo total de control hermano. Pensó Ayan. Iyumi miró a Alan y dijo. Así que era una broma. Casi te mato. Alan se quedó sin palabras. La intención asesina de este tipo apareció y desapareció como si estuviera presionando un botón. Pero como se esperaba de un asesino profesional de la familia Zoldik, son solo monstruos. Él puede ocultar su nene y su presencia también que si no supiera quién es, asumiría que es una persona normal. ¿No estás enojado? Ayan preguntó con curiosidad. Milímetros, ¿no sentiste que mi intención asesina se desbordó fuera de mi control? Iyumi preguntó confundida. ¿Qué te parece ahora? Ayan tenía curiosidad. Se ha ido desde que estabas bromeando. No necesito enojarme. Ayan supuso que la respuesta de Iyumi era lógica en su situación actual. Después de todo, Iyumi estaba seguro de que podía matar a Ayan ahora, pero si alguien tenía el poder de amenazarlo, Iyumi no lo dejaría ir después de hacer esa broma. Entonces, ¿la prueba esta vez es sobre el jabalí de allí? Iyumi preguntó mientras señalaba los comodines inconscientes. Ayan asintió. Bueno, es para asar todo el jabalí. ¿Está bien si tomo dos? Preguntó Iyumi. Haz lo que quieras. No necesito tantos de todos modos. Después de decir esto, Ayan caminó hacia el jabalí y lo recogió para regresar al lugar. Iyumi hizo lo mismo, pero eligió dos jabalíes. El extra era para Isoca. En el camino de regreso, Ayan se encontró con muchos candidatos que ingresaban al bosque en busca del jabalí. Todos tenían el mismo pensamiento. Acabamos de enterarnos del jabalí, y aquí está volviendo con uno. Hay algo raro en este examen. Debido a que solo el examinador de la parte actual del examen conocería el contenido de su prueba, nadie, ni siquiera los demás examinadores, lo sabrían. Ayan los ignoró. Después de regresar al lugar, mató el jabalí y comenzó a asarlo. Lo más importante para asar un cerdo era el control del calor. El contimento era secundario porque la carne de cerdo en sí misma era deliciosa. Lo asará hasta que la parte exterior esté crujiente, pero el interior permanezca tierno. Eso lo haría quebradizo y jugoso al mismo tiempo. Aunque Ayan no asó un cerdo antes, se ha comido uno y puede intentar recrear el mismo sabor si el asado se desarrolla sin problemas. Los candidatos regresaron al lugar uno tras otro, cada uno con un gran sello, el nombre del jabalí. De repente, un olor fragante impregnó el área haciendo que todos miraran la fuente a ese olor. Parece delicioso, Menzi, ese cerdo asado perteneciente al candidato 123 se ve tan delicioso. Bueno, está bien. Menzi asintió y dijo. De hecho, es mejor que los demás. Buara, que ya tenía hambre, caminó hacia Ayan y le preguntó. No puedo esperar. ¿Me puedes dar un pedazo? Ayan negó con la cabeza. No, debes esperar hasta que termine de tostarlo antes de poder disfrutarlo. Ayan quería acabar con esto al principio, pero el sistema le dio una opción con una tentadora recompensa. 1. Atrae al examinador Buara con la fragancia del cerdo asado y haz que va a ver. Recompensa. Aumento de fuerza en 100 puntos. 2. Atrae al examinador Buara con la fragancia del cerdo asado y recibe elogios de él. Recompensa. Especialistas habilidad. Estómago de Men. Estómago de Men. El usuario puede digerir una tonelada de comida y convertirla en Men. Nota. Un kilogramo de comida se puede convertir en 10 puntos Men. La capacidad máxima es una tonelada, la capacidad máxima de conversión es 10,000 puntos Men. Sin duda alguna, la elección de Ayan fue la segunda opción. Por eso debe hacer esperar a Buara. Ayan necesitaba los elogios de Buara cuando come el cerdo asado para terminar esa misión. En ese momento, Gon y Killua ya terminaron su cerdo asado. Fueron los primeros del grupo en terminar de asar y le dieron sus cerdos a Buara. La condición para aprobar es simple, siempre que el examinador esté satisfecho, puede aprobar. Después de comer dos cerdos enteros, Buara se llevó una mano al estómago y dijo. Aunque estos cerdos asados eran mediocres, sabían deliciosos porque tengo hambre, así que ustedes dos pasan. Sí genial. Gon y Killua chocaron los cinco, pero Men si interrumpió su celebración. No seas demasiado feliz, acabas de pasar la prueba de Buara, todavía no pasaste la mía. Déjame decir esto. Soy muy estricto, no te hagas ilusiones todavía. Gon y Killua sintieron que este examinador daba miedo. Está bien, tenemos a Ayan con nosotros. Gon palmeó a Killua y dijo. Killua asintió. Bueno, tal vez ya adivinó cuál será la prueba del examinador Men si. En este momento, muchos candidatos ya ofrecieron sus lechones asados a Buara, quien se los comió todos sin parar. Su estómago era como un agujero negro, lo que sorprendió a muchos examinadores. Después de comer más de veinte jabalíes, todavía se veía bien. ¿Qué le pasa al estómago de ese tipo? ¿De qué está hecho? Leorio trajo su cerdo y Buara se lo comió en menos de treinta segundos. Kurapika se sentía de la misma manera. Después de esto, todos Hisoka, Iyumi, Chroyo, Wohin y Pakunoda pasaron la prueba de Buara uno tras otro. Después de comer cincuenta cerdos seguidos, Buara se acercó nuevamente a Ayan y le preguntó. Bueno, ¿ya está listo? Tengo muchas ganas de probarlo. Ayan dijo a la ligera. Casi termino. Entonces, ¿puedo intentarlo? Buara dijo con un brillo en sus ojos. Ayan asintió. Bueno, sí, pero recuerda darme una buena reseña. MMM, por supuesto. Buara instantáneamente recogió el jabalí salvaje de Ayan y le dio un disco. Estaba tierno y crujiente, y la salsa se desbordaba. Casi tuvo un foodgasm. Esto es delicioso, tan delicioso. Es diez veces mejor que el de todos los demás. La boca de Buara soltó elogios uno tras otro, lo que hizo que la boca de Ayan se levantara con una sonrisa. Ahora, la búsqueda se hace después de tales elogios. Efectivamente, la voz del sistema hizo eco en la cabeza de Ayan. Timbre. Has completado con éxito la misión. Recompensa. Habilidad del especialista. El estómago de Nen. En un instante, toda la información sobre el estómago de Nen apareció en la cabeza de Ayan, lo que lo hizo sonreír con satisfacción. Esta habilidad era bastante buena. Incluso si no necesitará los 10,000 puntos Nen, puede almacenarlos en su estómago y usarlos cuando los necesite. Es como una batería Nen. Por supuesto, tiene un límite de 10.000, incluso si quisiera almacenarlos. La segunda parte del examen se dividió en dos partes. El primero es asar el jabalí salvaje que supervisó el examinador asistente Buara. Y 133 candidatos superaron esta prueba, con una calificación cercana al 70%. La segunda prueba perteneció a Menzi, que también es la prueba final en la segunda parte del examen. El objetivo que dio fue hacer sushi. ¿Kiyua, alguna vez comiste sushi antes? Preguntó Gon. Kiyua negó con la cabeza y dijo. No, ¿y tú? Gon negó con la cabeza también. De repente, ambos giraron la cabeza y miraron a Ayan. ¿Ayan, incluso comiste sushi antes? Ayan asintió. Como transmigrante, por supuesto, antes comía sushi. Gon y Kiyua se llenaron de alegría y dijeron al mismo tiempo. Vaya, estamos salvados. Escucha bien. El sushi es arroz cocido frío aderezado con vinagre al que se le da forma en trozos y se cubre con pescado crudo o cocido, o se le da forma de rollo con pescado, huevo o verduras y, a menudo, se envuelve en algas. Gon y Kiyua se miraron confundidos ya que no sabían cocinar en absoluto. Al ver esto, Ayan dijo. Si no entiendes, entonces sigue mis instrucciones. Yo te enseñaré cómo hacerlo. Después de esto, Ayan sacó a Gon y Kiyua del lugar. Aparte de Ayan, solo otros dos sabían que es sushi de los 133 candidatos. Esos dos tenían bastante confianza y sonrieron después de escuchar el tema de esta prueba. Sin embargo, la gran mayoría de los candidatos estaban confundidos. Nunca habían oído hablar de sushi antes. Incluso los bien informados Hisoka e Iyumi no fueron una excepción. Iyumi miró sordamente a Hisoka y preguntó. ¿Qué es sushi? Hisoka se veía igual. ¿Me estás preguntando, pero a quién le voy a preguntar? ¿Tú tampoco lo sabes? Nunca lo comí antes. En ese momento, Iyumi notó que su hermano menor Kiyua seguía de Gon y Ayan fuera del lugar y dijo. Parece que ese tipo llamado Ayan sabe sobre sushi. Se llevó a Kiyua y a ese otro niño llamado Gon con él para preparar los ingredientes. Hisoka entrecerró los ojos y dijo. En ese caso, sigámoslos. Los dos lo siguieron directamente y se mantuvieron a cierta distancia de Ayan. Por otro lado, Leorio volvió la mirada y miró a Kurapika con la esperanza de que supiera lo que es sushi. Oye, Kurapika, ¿sabes lo que es sushi? Kurapika se quedó en silencio mientras buscaba en su memoria información relevante sobre sushi, pero no encontró nada. La boca de Anzou formó una sonrisa astuta mientras se preparaba para salir del lugar para preparar el ingrediente para hacer sushi en secreto. Kurapika y Leorio estaban al tanto de esto, y ambos miraron a Anzou al mismo tiempo. Anzou, seamos honestos. ¿Sabes lo que es el sushi, verdad? La voz de Leorio era lo suficientemente alta como para atraer la atención de la mayoría de los candidatos. Leorio, idiota. Anzou vio las miradas de todos los que lo miraban y sacudió la cabeza con decisión en negación. Kurapika al lado vio esto y susurró. Anzou, ¿olvidaste que estamos cooperando ahora? Si lo sabe, por favor díganos. Anzou pensó por un momento, luego resopló. Está bien, solo les diré dos, acérquense. Mientras Anzou les contaba a Leorio y Kurapika sobre el sushi, Chrollo, junto con Pakunoda y Ubojin pasaron junto a ellos, moviéndose hacia el bosque. Jefe, ¿sabe qué es el sushi? Ubojin preguntó descuidadamente. Chrollo asintió. Bueno, lo comí un par de veces antes. Preparemos los ingredientes. El ingrediente principal es el pescado. Cuando la gente vio a Ayan, Anzou y Chrollo abandonar el lugar, los candidatos solo pudieron seguirlos. Ayan llegó a Gon y Killua a un lago a unos kilómetros de distancia y dijo, ve al agua y tráenos algo de marisco. Pescados, camarones, cualquier cosa por el estilo. Gon y Killua se quitaron la ropa y directamente saltaron al agua. Ayan se sentó tranquilamente en la orilla mientras inclinaba las piernas hacia abajo en el agua. Al cabo de un rato, sintió dos presencias acercándose por detrás y le dijo, no te escondas, sal tu remolque. Con observación aquí, nada que se acerque a él podrá esconderse. Hisoka y Yumi suprimieron su aura y casi parecían inexistentes en este momento, pero observación aquí aún puede detectarlos. Los dos salieron de detrás de un árbol, lo que nos sorprendió a Ayan en absoluto. Yumi todavía estaba confundida. Me sentiste de nuevo. Los ojos de Hisoka se entrecerraron cuando comentó, tienes una gran intuición. Ayan los miró y dijo, ustedes dos aquí para robar el secreto sobre Susi, ¿verdad? Sí. Yumi asintió. Hisoka se quedó sin habla por la franqueza de Yumi. Alan era el mismo. Yumi era demasiado sencillo. Hisoka miró al lago y preguntó, Gon y Killua están pescando, así que los peces son uno de los ingredientes para hacer Susi, ¿verdad? Hisoka es realmente fuerte Ayan pensó y luego dijo, lo siento, no tengo la obligación de responder a su pregunta. Eso es cierto. Hisoka se encogió de hombros. Entonces, ¿qué hay de mí? Preguntó Yumi. ¿Por qué crees que eres diferente? Ayan se quedó sin palabras por un momento, luego respondió, lo mismo para ti. ¿Cree que como es el hermano de Killua, recibirá un trato especial? Hisoka se quedó en silencio por un momento antes de decir, seamos francos aquí. Espero que puedas decirnos cómo hacer Susi. Hisoka claramente estaba amenazando a Ayan, pero este último no vaciló. ¿Por qué debería decírtelo? ¿Qué beneficio obtengo de esto? Mientras decía eso, Ayan instantáneamente lanzó su Aki de conquistador. A pesar de que el Aki del conquistador solo funciona con personas comunes y corrientes débiles e Yumi e Hisoka no pertenecían a ese grupo de personas, también puede funcionar como elemento disuasorio. Con su Aki liberado, el mensaje de Ayan fue claro. 1. No es fácil meterse conmigo. 2. Si quieres pelear, te acompañaré en cualquier momento. 3. Nadie puede aprovecharse de mí. Hisoka y Yumi se miraron mientras sentían la presión invisible de Ayan. Podían decir que esto no era Kirin y Nintendo Nenen. La atmósfera se tensó por un momento mientras los tres se miraban el uno al otro. Después de un minuto, Hisoka dijo. ¿Qué quieres entonces? Yumi ofreció su servicio. Puedo ayudarte a matar a alguien gratis. Hisoka entrecerró los ojos con una sonrisa. Yo también. Oye, espera. ¿Son ustedes dos asesinos? No necesito que mates por mí, ¿de acuerdo? Alan se quedó sin palabras. ¿Entonces qué necesitas? Preguntó Hisoka. Ayan pensó por un momento antes de decir. No necesito nada especial por ahora, pero eso no significa que te daré algo gratis. Como sabes, no hay nada como un almuerzo gratis en este mundo. No puedo decirte la forma de hacer sushi solo con la bondad de mi corazón. Hisoka asintió, expresando su comprensión. Ayan continuó. Sin embargo, te diré una cosa gratis. Hisoka sonrió y dijo. Me gustaría escucharlo. Ayan luego dijo seriamente. Puedo garantizar que esta prueba no será tan fácil como asar un jabalí. La examinadora Menzi es una cazadora de alimentos de uno estrella y sus estándares son demasiado altos. Si no te digo cómo hacer sushi, no hay manera de que pases. E incluso si te lo digo, todavía no está claro si aprobarás o no, porque ese examinador, Menzi, es difícil de tratar. Iyumi e Hisoka creyeron sus palabras ya que no pudieron detectar ninguna mentira de él. En otras palabras, esta prueba es demasiado complicada para que la mayoría de los candidatos no puedan pasarla. Entonces, ¿qué hay de matarla? Sugirió Ilumi. Entonces, la asociación te eliminará. Ayan negó con la cabeza, sin palabras. Iyumi era un asesino de principio a fin. La forma más fácil para él es matar al examinador. Mientras lo haga en secreto sin ser descubierto, la asociación no me eliminará, ¿verdad? Preguntó Iyumi ya que confiaba en su técnica de asesinato. Ayan se congeló en ese instante. Este tipo no estaba bromeando, está bien. Pero el tren de pensamientos de Ilumi era correcto, si mataba a Menzi, entonces la asociación de cazadores enviaría a otro examinador, y el nuevo examinador no daría la misma prueba que Menzi. De esta manera, tendrían otra oportunidad en el examen. Hisoka también adivinó esto, pero aún no expresó su opinión, ya que estaba haciendo un plan en este momento. ¿Qué piensas, Hisoka? No es una mala idea. Hisoka entrecerró los ojos. Entonces, ¿quién será el responsable del asesinato? Preguntó Iyumi. Tú eres el que propuso la idea, así que hazlo tú. Además, eres más adecuado para el asesinato ya que tú mismo eres un asesino. Hisoka respondió lógicamente. Iyumi negó con la cabeza. No, creo que deberías hacerlo, Hisoka. ¿Por qué? Hisoka preguntó confundido. Es porque soy un asesino profesional y, de acuerdo con las reglas de la industria, sólo puedo asesinar a otros si recibo dinero como recompensa. Mientras que tú, Hisoka, puedes ignorar las reglas y matar a quien quieras. Además, ya mataste a un examinador antes, por lo que tienes más experiencia en este aspecto.